Nuestro tema es la segunda parte de Machine Learning, el cual va a contener siempre a la parte supervisada de Machine Learning, viendo dos algoritmos, uno es la parte del método de Bayes y otro es la parte de redes neuronales. Con la parte de método de Bayes, pues lo podríamos definir como el método de causa-efecto. Aquí hay varias fórmulas que pueden observar. Por ejemplo, podemos calcular primero cuál es la probabilidad de una causa dado un efecto. De hecho, el efecto es básicamente el atributo que yo voy a analizar para crear una tendencia. Y la causa es la clase. La causa es la clase que me va a dar esa tendencia o la predicción que yo quiero. Por ejemplo, si he dado diferentes atributos de clima, yo podría determinar si un partido yo lo gano o lo pierdo. Entonces, el efecto es precisamente el atributo que quiero analizar. Por ejemplo, la temperatura. Y la causa es si yo, pues, el partido lo voy a ganar o lo voy a perder. Es la predicción que yo quiero hacer. Entonces, para eso, yo voy a calcular la probabilidad del efecto dado la causa. Y eso yo lo voy a multiplicar por la probabilidad de la causa. A todo eso encerrado, desde aquí hasta acá, pues yo lo voy a dividir por la probabilidad del efecto. Pero, si se dan cuenta, resulta que cuando yo hago esta fórmula de aquí abajo, que es una multiplicatoria, similar a una sumatoria, solo que en vez de hacer sumas, ahora hago multiplicaciones. Ese es este símbolo que está acá, una multiplicatoria. Está tomando en cuenta el efecto dado la causa. Entonces, necesito darle vuelta a esto. Para darle vuelta a esto, mejor utilizo la segunda parte, que es esta. Entonces, simplemente necesito, pues, pasar como eso está multiplicando, pasa a dividir, eso está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, ya queda de esta manera. La probabilidad del efecto dado la causa es igual a la probabilidad de la causa. Dado el efecto, multiplicado por la probabilidad del efecto. Todo eso dividido de la probabilidad de la causa. Sé que pareciera un poco complejo esta parte de tantas probabilidades, pero con el ejemplo que vamos a ver, lo van a ver bien sencillo. Lo único que sí es bastante mecánico. Entonces, hay que llevar en cuenta un poco las fórmulas para que uno no se pierda. Luego, la unión, por eso es la multiplicatoria que se le está hablando, es porque no solo voy a ver un efecto o un atributo. Ese efecto, por ejemplo, podría ser, pues, la condición climática, podría ser la temperatura, podría ser la humedad, podría ser el viento. Entonces, tenemos varios efectos. Por eso es efecto 1 hasta un efecto N, por ejemplo. Y la causa es la misma. Solo tengo una clasificación, por ejemplo, o ganar o perder el partido. Y eso es igual a la probabilidad de la causa, multiplicado por la multiplicatoria de la probabilidad de cada uno de los efectos que yo quiero analizar, dado la causa. ¿Sí? Veamos el ejemplo para que sea un poco más claro. En el video anterior se utiliza este conjunto de entrenamiento para la parte de árboles de decisión. Esta tabla la creó Quinlan en los años 80 para demostrar cómo funcionaba su algoritmo. La idea es que tenemos cuatro atributos. La parte 2, luz, la parte de temperatura, humedad y viento. Y todo eso lleva a clasificarlo de alguna manera. Por ejemplo, una clase N y una clase P. Para asociarlo nosotros a lo que queremos, una clase N podría ser, por ejemplo, no ganar o no jugar. Y una clase P sería o jugar o ganar. Dependiendo de cómo lo quiera ver, ¿verdad? Si, por ejemplo, lo que quiero es una predicción para saber si a mi equipo lo tengo que poner a jugar. Entonces, por ejemplo, si me sale P es porque va a ganar, entonces no tengo que hacer tantas modificaciones al equipo. Pero si me sale una predicción N es porque me está diciendo que voy a perder. Entonces, yo tendría que hacer ciertas cosas a mi equipo para evitar que pierda, ¿verdad? Otra forma de verlo es, por ejemplo, una tendencia que me puede servir para predecir. Y si yo quiero hacer, por ejemplo, apuestas en deportes, me podría servir. Es decir, el problema de las apuestas es de que a veces hay otros factores que nosotros no miramos. Estos cuatro factores podrían servir, pero, por ejemplo, también hay factores de si los jugadores, pues, están en condición o no están en condición. Normalmente también a veces hay traumas. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo jugar como visitante como jugar de locales. Entonces, eso también puede variar. También pueden haber cuestiones monetarias metidas en la parte de deportes. Entonces, eso me puede alterar mi resultado. Entonces, a veces mi predicción no es tan cercana a la realidad, pero es por esas condiciones. Pero para otras, suponiendo, por ejemplo, que yo tengo estos cuatro atributos y solo esos cuatro determinan mi predicción si gano o pierdo, pues, entonces, ahí sí, yo tengo certeza de que la clasificación o la predicción que voy a hacer, pues, es la correcta. ¿Sí? Entonces, haciendo un resumen, yo tengo estos cuatro atributos. Cada uno de los atributos tiene, pues, diferentes valores. Por ejemplo, para la parte de temperatura, tengo hot, tengo mild, tengo cool. Y cada una de esas condiciones, por ejemplo, para Outlook, sunny, para temperatura, hot, para humedad, high, y para viento, false, mi clasificación es N. ¿Sí? Entonces, mi predicción, yo ya la estoy dando. Por eso, estos algoritmos se llaman algoritmos supervisados de aprendizaje. ¿Por qué supervisados? Porque yo les estoy diciendo cuál es la predicción. Entonces, yo necesito crear un modelo a partir de estos datos de entrenamiento. Y ese modelo me va a servir para que cuando yo traiga cualquier otro dato, no estos, ¿verdad? Sino un nuevo dato, por ejemplo, yo pueda hacer la predicción o una clasificación, ¿verdad? Ya sea que sea para la clase N o para la clase P. Entonces, vimos en la clase pasada la parte, por ejemplo, de árboles de decisión. Bueno, los árboles de decisión sirven precisamente para eso, para dar esa clasificación. Pero muchas veces los árboles yo los necesito tener de una forma plasmada, ¿verdad? Entonces, cuando alguien quiera analizar el efecto de la predicción, tiene que ver el árbol para ver en qué rama se encuentra, ¿verdad? Otros algoritmos, como el que vamos a ver ahorita, el método de Bayes, no necesita el árbol. Bueno, lo que hace es un cálculo de probabilidades a partir de esta tabla que les estoy mostrando. Y a partir de esa probabilidad determina si la más alta probabilidad es para una clase, pues entonces pertenece a esa clase. Y la otra, la que sería la menor, pues la deshecha, para que sería la clase contraria. Entonces, la idea de este algoritmo es, mediante probabilidades, ver cuál es la clase a la cual pertenece dicho conjunto de atributos, ¿verdad? También vimos en el video pasado de que hay ciertos atributos que determinan la clase. Por ejemplo, veamos estos dos. Hot, en temperatura, hay un hot que me clasifica N, hay un hot que me clasifica P. O sea que, en realidad, este valor dentro del atributo temperatura se vuelve, por decirlo así, ambivo. Porque cualquiera que me dé el valor N o me dé P, pues entonces hay una ambigüedad de clasificación. No me lo determina al 100%. ¿Eso qué significa? Que yo tengo incertidumbre de la información. Entonces, mi entropía no es cero. Por lo tanto, mi entropía empieza a crecer. Y a la hora de crecer la entropía, entonces, la ganancia de este atributo se empieza a reducir. La ganancia que me da ese atributo en cuanto a la información. Entonces, yo lo que hago es un cálculo de entropías para cada uno de ellos. Y luego calculo la ganancia para que yo sepa cuál de estos cuatro atributos es el que me corresponde a clasificar de primero. Eso lo hago en los árboles de decisión. Ahora no. Ahora yo lo que necesito es calcular la probabilidad que tiene cada uno de ellos. Y a la hora de sumarlas, bueno, en todo caso es multiplicación porque es una multiplicatoria. A la hora de multiplicarlas, entonces me va a dar un conjunto de valores para poder decir que es o más cercano a N o más cercano a P. En el video anterior también vimos, por ejemplo, este valor que está dentro de lo que es overcast. De hecho, overcast se clasifica a P. Este overcast también tiene una P. Y los dos de aquí abajo también tienen P. Entonces, significa que overcast, yo tengo el 100% de certeza de que cuando sea overcast se clasifica a P. Por lo tanto, su entropía se vuelve cero. Entonces, la ganancia de información se convierte en la cantidad de información total. Por lo tanto, este atributo, o loop, va a ser el primero de clasificación para un árbol de decisión. ¿Verdad? Regresando a la parte de Bayes, vamos a utilizar estas fórmulas que vimos anteriormente. Y vamos a suponer que N es no ganar y P es ganar. Solo para tener claro eso, ¿verdad? Entonces, la pregunta es calcular la probabilidad de ganar, dado, acuérdense, esta es la causa, sus efectos. ¿Cuáles son los efectos? Por ejemplo, Sonny, Hot, High, False, que es la primera línea de mi tabla. Es esta. Sonny, Hot, High, False. Se supone que me tiene que dar como resultado una N. ¿Sí? Se supone. Entonces, yo en este caso me tendría que dar una N. Pero yo lo tengo que calcular. La probabilidad de ganar, dado, Sonny, Hot, High, False. Y luego calculo la probabilidad de no ganar, que sería lo contrario. La de no ganar es la N. Dado, lo mismo. Sonny, Hot, High, False. ¿Sí? Estos dos me van a dar una cantidad, un valor de probabilidad. Y yo lo que voy a escoger es el más grande de estas dos probabilidades. Y el que sea más grande, entonces corresponde a ya sea no ganar o a ganar, o a P, perdón, y o a N, cualquiera de las dos clases. ¿Sí? Como les decía, previamente, yo ya sé que es clase N. Eso es lo que yo esperaría que me devolviera el resultado del método de Bayes. El largo de decisión ya lo está en la clase pasada. Ahora, sí, clasifica N. ¿Sí? Porque las ramas a las cuales cada uno de los atributos corresponden, pues da esa clasificación. Ahora nos toca comparar esto. ¿Sí? Entonces, tenemos la probabilidad de ganar, dado estos cuatro atributos. Yo necesito sacar, entonces, la probabilidad de cada uno de ellos. Para recordarles, esta era la primera fórmula que vimos, que es la que estaba en medio. Si quieren, regresemos. Las fórmulas les di estas tres. Esta y esta es la misma. Lo único que, pues, le di vuelta para que me quede como la probabilidad de efecto, dado la causa, que es este, ¿verdad? Entonces, ya dado esto, entonces, esta es la fórmula que voy a utilizar. Ya cuando tenga la probabilidad de efecto, dado la causa de cada uno de los atributos, entonces, yo ya puedo pasarme a esta última, que es la que tiene a todos los atributos juntos. ¿Sí? Entonces, empezamos con esta. Con esta, entonces, aquí se las vuelvo a repetir. La probabilidad de Sony, dado ganar. La probabilidad de Sony, dado ganar, es la probabilidad de ganar, dado Sony, por la probabilidad de Sony, dividido todo eso, dentro de la probabilidad de ganar. Ahora, ¿cómo calculo estas probabilidades? De hecho, la probabilidad condicional de ganar, dado Sony, es cuántos P. Eso significa esto. Si quieren, vamos acá. Es cuántos P tienen cuando el atributo Sony está dentro de mi tabla. ¿Sí? Luego, lo multiplico por la probabilidad de Sony. La probabilidad de Sony se calcula diciendo cuántos Sony hay dentro de los 14 datos de entrenamiento. Voy a correr un poco para acá, porque está un poco... Y, por último, todo eso dividido con la probabilidad de ganar. ¿Cómo calculo la probabilidad de ganar? Solo tengo que listar cuántos P tengo dentro de los mismos 14. ¿Sí? Entonces, el cálculo de las probabilidades es simplemente ver cuántos elementos corresponden a cada una de las cosas que me están diciendo. ¿Sí? Entonces, como estoy calculando de primero la probabilidad de Sony, dado ganar, luego la de hot, dado ganar, luego la de high, dado ganar, luego la de false, dado ganar, y esos cuatro los tengo que meter dentro de la multiplicatoria. ¿Sí? Lo primero, entonces, ya viendo eso, pues entonces, la probabilidad de ganar dado Sony, podríamos regresar a nuestra tabla, y podemos remarcar todos los Sony. Por ejemplo, pongámoslo con otro color. Estos dos son Sony. Aquí hay otros dos Sony. Y aquí hay otro Sony. ¿Sí? Entonces, me están preguntando que cuál es la probabilidad de Sony, dado ganar, tengo que calcular la probabilidad de ganar dado Sony. ¿Cuántos P hay cuando es Sony el valor? Entonces, yo voy a ver, de hecho, solo tengo dos. ¿Sí? Porque hay estos dos P's y tres N's. Entonces, por esa razón, aparece este dos. ¿Sí? Son dos P's de cinco que son Sony. ¿Sí? Por eso es un dos quintos. Eso lo multiplico por la probabilidad de Sony. Yo ya sé que son cinco Sony, porque lo acabo de remarcar. Son cinco de catorce. Así se calculó la probabilidad. Cinco catorceavos. ¿Por qué? Porque son cinco Sony de los catorce. Y todo esto lo divido dentro de la probabilidad de ganar. ¿Cuál es la probabilidad de ganar? Regresando a mi tabla, la probabilidad de ganar es... Les voy a contar con esto, por ejemplo. Ahí ya no entra Sony. Ahí entra la forma general. Tengo un P, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Cuál es la probabilidad? Nueve de catorce. ¿Sí? Entonces, ya tengo todas mis probabilidades. La probabilidad de ganar dado Sony son... ¿Cuántos P tengo en estas cinco filas de Sony? Solo tengo dos. Entonces, la probabilidad es dos quintos. Multiplicado por la probabilidad de cuánto Sony tengo de todos los datos de entrenamiento. De hecho, son cinco. Les acabo de marcar. Son cinco de catorce. Por eso son cinco catorceavos. Y todo eso dividido, la cantidad de... Si estoy calculando la de ganar o P, pues entonces la cantidad de P de los catorce. ¿Cuántos hay? Nueve. Por lo tanto, mi fórmula quedaría así. Dos quintos por cinco catorceavos. Todo eso dividido, nueve catorceavos. Entonces, dos quintos es punto cuatro. Cinco catorceavos es punto treinta y cinco. Y nueve catorceavos son punto sesenta y cuatro. Al evaluar esto, punto cuatro por punto treinta y cinco dividido punto sesenta y cuatro me da punto veintiuno. ¿Sí? Luego, ya hice el de Sony. Ahora tengo que calcular el de Hot. Para Hot, lo que tengo que hacer es pasarme a la otra columna. Es decir, dentro de esta columna, ver si lo que estoy analizando es Hot. Es, por ejemplo, analizar esta línea, esta línea, esta línea y esta línea. ¿Sí? Son cuatro. Entonces, de estas cuatro tengo que ir a ver, por ejemplo, como estoy calculando la probabilidad de ganar, a cuántos ganar tengo. Tengo solo uno y este dos. ¿Sí? Entonces, tengo dos P's, tengo cuatro Hot y eso me sirve para calcular todas las probabilidades que vienen. Entonces, la probabilidad de Hot dado ganar, no lo escribí de nuevo, pero si ustedes lo quieren calcular, aquí arriba está la misma, la misma fórmula, solo hay que cambiarlo. Sería igual, entonces, a la probabilidad de ganar dado Hot por la probabilidad de Hot dividido la probabilidad de ganar. ¿Sí? ¿Cómo es, entonces? La probabilidad de ganar dado Hot sería cuántos P's hay de los Hot. Hay dos P's y hay cuatro Hot, por lo tanto, son dos cuartos. Todo eso multiplicado por la probabilidad de Hot. La probabilidad de Hot es cuatro de catorce, cuatro catorceavos. Y todo eso lo tengo que dividir dentro de la probabilidad de ganar. Que, si se dan cuenta, la probabilidad de ganar es igual para las cuatro. Porque la probabilidad de ganar, nueve catorceavos. Para esta también es nueve catorceavos. Para la siguiente también va a ser nueve catorceavos. Para la siguiente también va a ser nueve catorceavos. Como si se dan cuenta, todo es igual. Es bien mecánico. Luego lo calculo, punto cinco. Cuatro catorceavos da punto veintiocho. Y nueve catorceavos, ya lo había calculado, punto sesenta y cuatro. A la hora de evaluar esto, me da también punto veintiuno. Fue casualidad, ¿verdad? No necesariamente tienen que dar lo mismo. Puede dar cualquier otro valor. Pero para este caso da punto veintiuno. De ahí hago la probabilidad de High. De ahí hago la probabilidad de False. Cuestiones que pueden encontrar, por ejemplo, en estos cálculos. Si se dan cuenta, aquí siempre es el mismo valor. Porque estoy hablando de que cuántos P tengo del efecto que estoy analizando. Por ejemplo, Sony. Y luego, cuántos Sony tengo del total. Entonces, siempre va a ser dos quintos y el denominador va a pasar a ser el numerador del siguiente. ¿Verdad? Aquí otra vez. Cuatro y cuatro. Aquí siete y siete. Y aquí ocho y ocho. El denominador del segundo siempre va a ser catorce. Que es la cantidad total de datos de entrenamiento que tengo. Y la primera es la cantidad de P que tengo de cada uno de los efectos que estoy analizando. Por ejemplo, para Sony habían dos. Para Hot ya vimos que habían dos. Para High van a haber tres. Y aquí cambia un poco, ¿verdad? Como ya no son tantos los diferentes valores, entonces aumenta la cantidad. Aquí son siete. Y de aquí son ocho para False. Y de esos ocho hay seis que son ganar. Lo pueden ver ustedes en la tabla. Hay seis P que son de False. Luego en False hay ocho de los catorce. Y luego, ¿cuántos P tengo en total de la tabla? Nueve, que son de nueve catorceavos. Porque son catorce datos de entrenamiento. Igual para el de arriba, ¿verdad? Ya calculando cada uno de los valores. Tres séptimos da punto cuarenta y dos. Siete catorceavos, punto cinco. Nueve catorceavos, punto sesenta y cuatro. A la hora de evaluar esto me da punto treinta y dos. Que de ahí sí miramos que es diferente a los anteriores. Y el último, pues es un poco más alto de la probabilidad, punto sesenta y seis. ¿Sí? Entonces ya teniendo estos cuatro, si regresamos, por ejemplo, a la parte de las fórmulas. Entonces calculé cuatro veces esto, ¿verdad? Ahora me paso a la última. A la probabilidad de la causa, que es ganar o perder. Dado los cuatro efectos que estoy analizando. Los cuatro atributos que me están dando en la tabla. Entonces eso aquí es igual a la probabilidad de la causa, que de hecho ya lo había calculado. La probabilidad de la causa ya la tenía, ¿verdad? Que son los nueve catorceavos. Multiplicado, eso mismo, por la multiplicatoria de cada uno de los efectos dado a la causa. ¿Sí? De los que acabo de calcular. Los cuatro valores. Entonces nos pasamos a calcular eso. Les escribo aquí de nuevo cuál es la probabilidad de cada uno de los atributos. Punto 21, punto 21, punto 32 y punto 66. A la hora de evaluar la última fórmula. Entonces la prueba de la causa. El mismo punto 64, que son los nueve catorceavos. Multiplicado por el primero, punto 21. Multiplicado por el segundo, punto 21. Multiplicado por el tercero, punto 32. Multiplicado por el cuarto, punto 66. Porque acuérdense que es una multiplicatoria, no es una sumatoria. Entonces a la hora de multiplicar estos cinco valores, me da 0.005. Esa es la probabilidad. ¿Sí? Ahora, ¿para qué me sirve esa probabilidad? Simplemente para calcularla con la probabilidad del contrario. Que la probabilidad del contrario es no ganar. ¿Sí? Es decir, calcular las N's. ¿Ok? Entonces, si alguien puede decirme... Esta es la primera, ¿verdad? La de ganar. ¿Qué diferencia tendrían todos estos cálculos con las de no ganar? Si alguien lo puede decir ahí por micrófono. O si lo quiere escribir por chat. Y tiene que ver con lo que les decía, que es bastante mecánico el método. ¿Qué diferencia tendrían todos los cálculos que vienen en la segunda parte? En la de no ganar. Con respecto a estos. ¿Alguien? ¿Quiere opinar? ¿Por qué uno? Antes de calcular el total de la probabilidad, hablemos de cómo la vamos a calcular. Es decir, lo que mi pregunta va es, respecto a esto que está acá, ¿qué diferencias tendría cuando yo ahora tengo que calcular la probabilidad de no ganar? Porque se recuerdan, lo que tengo que hacer es la comparación. Ya hice una, que es la de ganar. Ahora esa probabilidad la tengo que comparar con la de no ganar para ver quién de las dos es más alta. La probabilidad que me dé más alto, va a ser la que yo voy a seleccionar como clase o como mi predicción. Entonces, ¿qué diferencia tendría? ¿Y tiene que ver con esos valores? ¿Y tiene que ver con esos valores? Me están escribiendo cuál sería la probabilidad, pero no va a dar uno la probabilidad. Porque acuérdense que si la probabilidad de ganar me está dando 0.05, la probabilidad de no ganar debería ser o similar o cercano a eso, ¿verdad? Pero no podría ser uno. Acuérdense que a la hora de hacer la fórmula, mi probabilidad resultante fue esta. 0.005 La otra no puede ser uno. Pero está bien, si están adelantándose a querer calcular la probabilidad, pero antes de calcular esa probabilidad, mi pregunta era, ¿qué relación tendría este cálculo que acabo de subrayar con respecto a lo contrario, que sería la de no ganar? Ahorita ya calculé la de ganar, pero yo ahora necesito calcular la de no ganar. Walter puso, ¿utilizaríamos los datos donde pierde? Ajá, sí tiene que ver con eso. Entonces, ¿qué sería? ¿Qué sería? Lo que puse aquí en estas elipses, pues básicamente es la de ganar. Me dice Walter que ahora vamos a usar la de perder. Sí, el efecto sería entonces que ahora yo, que para no ganar, lo que tendría que utilizar serían los complementos. Porque de hecho ya lo calculé. Es un 2 quintos y aquí un 9 catorceavos. Entonces, 2 quintos fueron 2 P's para 5 Sonys. ¿Cuántos N serían? El complemento, 3. Entonces, para el cálculo de no ganar, sería 3 quintos por 5 catorceavos, porque eso no cambia, dividido cuántos. Si ganar, que eran las P's, son 9 catorceavos, ¿cuántas serían las de no ganar? Otra vez, el complemento de este. Entonces, ¿cuántos me hace falta 9 para llegar a 14? 5. Entonces, serían 5 las N's, que son las de no ganar. Entonces, esos son los datos que les estoy diciendo, que serían los complementos. Si quieren, lo pueden ver aquí en la tabla. ¿Cuántas N's tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Pues precisamente es el complemento, 5 catorceavos, ¿verdad? Entonces, estos cálculos que acabo de hacer aquí, se van a aparecer en cuanto a la forma, ¿verdad? Pero los valores sí van a ser diferentes, son los complementos de estos. A las de no ganar. Y aquí se los presento. Estos son los de no ganar. Entonces, ¿cuáles eran los datos complementos que les decía? Este. Antes era 2 quintos, ahora es 3 quintos. El 5 catorceavos queda igual, porque solo son cuántos son N's hay dentro de los 14. Dividido la probabilidad de no ganar, que es el complemento del otro. El otro era 9 catorceavos de ganar. Ahora, ¿de no ganar qué es? 5 catorceavos. ¿Sí? Y de hecho, ese 5 catorceavos se repite en las 4. Todos van a ser 5 catorceavos, 5 catorceavos, 5 catorceavos. Porque todos están calculando la probabilidad de no ganar. ¿Y cuál es la probabilidad de ganar? El complemento de .65, ¿verdad? Es .35, .35, .35, .35. ¿Sí? Aquí se cumple lo mismo de que si estoy hablando de 3 quintos, luego el quinto se pasa como numerador por 5 catorceavos, todo eso dividido 5 catorceavos. El complemento de 2 cuartos era 2 cuartos, entonces ese se queda igual. Por eso, si se dan cuenta, el resultado da .21. Porque ese se queda exactamente igual. El otro era 3 séptimos. Ahora, entonces, va a ser 4 séptimos de 7 catorceavos, dividido 5 catorceavos. Y luego en false teníamos 6 octavos, si se recuerdan, en ganar. Entonces, ahora, para no ganar es el complemento, 2 octavos, 2 octavos por 8 catorceavos, todo eso dividido, 5 catorceavos. Aquí tienen ya los resultados de cada uno de ellos. Al evaluarlos, cada una de esas operaciones, el principio me da .6, el segundo .21, el tercero .81 y el cuarto .40. Eso lo pueden verificar más despacio después. Entonces, tenemos ya las 4 probabilidades, ¿sí? Las condicionadas. Ahora pasamos a la parte de donde hacemos el cálculo con la multiplicatoria. Solo que ahora, ¿qué diferencia tiene con lo que ya había hecho? Que ahora estoy calculando la de no ganar, ¿verdad? Todo es, cada uno de los atributos dado, no ganar. ¿Sí? La probabilidad de la causa es .35, que es el complemento de .65 de ganar. Ahora estoy calculando la de no ganar. .35 multiplicado por la multiplicatoria de estos elementos, que sería .6, multiplicado por .21, multiplicado por .81, multiplicado por .40. ¿Sí? Y eso me da como resultado una probabilidad, que no va a ser 1. Va a ser 0.014. Ese es el resultado. Ahora, ¿para qué me sirve cada una de esas probabilidades? Si se dan cuenta, son probabilidades bien pequeñas. Sí, son probabilidades pequeñas, porque yo estoy tomando en cuenta si es ganar o perder, pero dado un conjunto de atributos, sunny, hot, high, false. Pero entre cada uno de ellos, por ejemplo, para Outlook hay tres elementos. Para temperatura también hay tres. Para humedad hay dos. Y para viento hay dos. O sea, que es muy poca la probabilidad de que salga, ya sea no ganar o ganar, para cada uno de ellos. Por eso es de que no podría ser uno de los que habían dicho que iba a ser uno. Es bien pequeña la probabilidad. Ahora, ¿para qué me va a servir esa probabilidad? Simplemente para compararla con la anterior, que es esta. Esta era la de ganar. Y esta es la de no ganar. ¿Sí? Entonces ahora lo que procede es comparar esos valores. Entonces, por un lado, yo tengo la probabilidad de ganar, que es este. Y la probabilidad de ganar es la de abajo. Entonces, yo tengo que comparar a esos dos resultados. Y aunque los dos sean probabilidades bien pequeñas, una tiene que ser más grande que la otra. Definitivamente. ¿Cuál es más grande? Esta. 0.014 es más grande que 0.005. Entonces, yo voy a seleccionar la probabilidad más alta. Como esta es la más alta, entonces, mi predicción sería la que acabo de calcular, que es la probabilidad, es la causa, ¿verdad? Que es no ganar. Y como habíamos dicho, que no ganar era N. Entonces, por eso, mi predicción es que sea N. Y se recuerdan, yo les había dicho, sí, eso desde el principio sabía que iba a ser N, porque lo tengo en la tabla. Entonces, solo estábamos comprobando que el método de Bayes sí funcione. Y de hecho, aquí está la clasificación. Tiene que dar N. Entonces, de aquí en adelante, la idea es que cualquier atributo que me den, incluso que no esté en la tabla, porque puede haber atributos que no están en esta tabla, esos solo son datos de entrenamiento. Pero pueden haber N tables de valores más que no están listados en esta tabla de entrenamiento. Y yo lo que quiero es predecir el valor de la clase o del resultado. Entonces, esa clasificación va a ser dada por la predicción del método de Bayes, que en este caso fue N. Pero es para este caso, ¿verdad? Entonces, así comprobamos que esté correcto. ¿Ok? ¿Alguna duda con este método? Entonces, si lo comparamos, por ejemplo, con la parte de un árbol de decisión, un árbol de decisión, por ejemplo, si se recuerdan o miran el video de la sesión anterior, el primer atributo de clasificación era Outlook. Entonces, para Outlook, Sony se iba al lado izquierdo, a Overcast quedaba en medio clasificado directamente a P. Y en el lado derecho se clasifica, si no estoy mal por viento, creo yo. Pero, como aquí dice Sony, entonces se va del lado izquierdo. ¿Sí? Luego, para Sony, entonces tendría que ver cuál es la siguiente clasificación. De hecho, solo había uno más, un atributo más, y ver cuál era N o cuál era P. Entonces, dependiendo cuál era el que me tocaba, iba a salir N. Entonces, yo tenía que seguir en realidad cuál era la rama por el cual me tendría que haber ido. ¿Verdad? Entonces, si se dan cuenta, si quieren, les voy a mostrar el árbol correcto para no tener diferencias. Entonces, ¿Verdad? En la sesión anterior llegamos a la conclusión de que este era mi árbol de sesión. Como les repito, el primer atributo era Outlook. Si era Overcast, iba directamente a P. Si era Sony, me voy por la izquierda. Si es Rain, se va por la derecha. Al entrar con Sony, yo tenía que volver a calcular cuál era el atributo que más ganancia obtenía. De hecho, es humedad. Entonces, cuando sea High, era N. Cuando es Normal, es P. Y del lado derecho, cuando es Rain, tenía que ver también qué otro atributo era. De hecho, era el viento. Si es True, es N. Si es False, es P. Y de hecho, aquí nos vamos a dar cuenta que la temperatura, de hecho, era un atributo que no me iba a servir para la clasificación. Entonces, era lo que platicábamos. Por ejemplo, una entidad bancaria va a tener muchos atributos en su base de datos. Pero no necesariamente todos los atributos del tarjeta viente. Por ejemplo, si estamos hablando de tarjetas de crédito, me van a servir para determinar alguna clasificación. Probablemente algunos datos no me sirvan. Sino que algunos son los que tienen mayor ganancia. En este caso, en esta tabla, temperatura no tiene ninguna ganancia. Entonces, por eso no lo estoy utilizando. Pero son datos que están en la tabla y los tengo que tomar en cuenta para hacer el cálculo. Entonces, para el dato que estábamos calculando ahorita, era este. Acuérdense, tengo Sunny, Hot, High, False, debe clasificarse a N. Entonces, habíamos dicho que el árbol de decisión, cuando era Outlook, Sony se va por la izquierda y debe buscar la humedad. Y como la humedad es High, entonces lo único que tenemos que hacer es verificar. Que sea Sunny, se pasa a humedad. Y como es High, se clasifica a N. Entonces, agarra esta rama. Con eso, aunque tenga cuatro atributos diferentes, con tan solo que tenga Sunny y High, ya se clasifica a N. Eso sería el árbol de decisión. Pero yo tendría que tener mi árbol de decisión para hacerlo. Cada vez que vaya a clasificar un dato, entonces necesito ver el árbol y ver en qué rama va a entrar la clasificación. En este caso, con Sunny y de Outlook y High de humedad, yo sé que es la clasificación a N. Ese sería el árbol de decisión. Pero como ahora estamos utilizando el método de Bayes, el método de Bayes lo que dice es... Calcule las probabilidades de cada uno de ellos. Haga la multiplicatoria de todos los efectos. Y el que dé mayor probabilidad, pues esa es la correspondiente clase que le toca. Por ejemplo, en este caso es N, que es igual al árbol de decisión. La clasificación es la misma, solo que he dado desde otra forma. De la perspectiva de hacer cada una de las probabilidades para que me dé resultado. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda con este? ¿Método? ¿No? ¿No? Bueno, entonces, sin dudas, continuamos. Ahora queremos hacer el ejemplo con nuestra biblioteca, la Scikit-Learn de Python. Bueno, como les decía, en la sesión anterior, estábamos utilizando algunos dataset. Por ejemplo, el dataset de diabetes que tiene ya la biblioteca. También el otro dataset de Iris que tiene que ver con cuestiones de flores. Pero ahora queremos utilizar nuestra tabla de Quinlan, que es la que él creó en los años 80, para demostrar cómo funcionaban los árboles de decisión. Entonces, de hecho, esto les va a servir para hacer la hoja de trabajo anterior. Eso es lo que hay que hacer. Hay que meter de forma individual cada una de las listas, con cada uno de los valores que tiene la tabla. ¿Sí? Por ejemplo, el atributo Outlook, si miramos la tabla. Incluso, si quieren, vamos, voy a hacer una modificación. Permítanme. Gracias. 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 ahora sí como les decía yo lo que necesito es traducir la tabla a listas para que la pueda trabajar con la biblioteca de Python entonces Outlook sería el primer el primer atributo entonces la idea es agarrar una lista con esos valores entonces tengo una lista por ejemplo con Outlook se va a llamar Outlook la lista y los valores que tengo son Sony, Sony Overcast, tres veces Rain Overcast, dos veces Sony otra vez Rain un Sony, dos Overcast y Rain eso es exactamente la primera lista que estoy creando acá Sony, Sony Overcast, Rain Rain, Rain, Rain tres veces etcétera todo está listo ¿sí? estoy poniendo como texto cada uno de ellos ¿verdad? solo que de una forma lineal de ahí ¿qué tengo que hacer? pasarme a ver la parte de la temperatura entonces agarro cada uno de esos valores los métodos dentro de mi lista serían tres Hot un Mile tres Cool etcétera 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 la podemos ver aquí la segunda parte tengo un Hot tres Hot perdón un Mile tres Cool etcétera 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 cuatro High tres Normal y todo lo demás tengo lo de Viento un Falso un Verdadero tres Falsos un Falso un Verdadero tres Falsos y todo lo demás ¿sí? y por último la clasificación que es la clase dos P's tres N's dos P's tres N's y todo lo demás ¿sí? entonces yo necesito esos cinco listas esas cinco listas yo necesito unificarlas pero ahorita las vamos a vamos a ver por partes primero necesito importar la parte del codificador de etiquetas porque resulta que ahora me interesa a la hora de estar calculando la parte del del clasificador que sería el método de Bayes necesito darle un indicativo numérico ¿sí? o sea esta clasificación yo la puedo hacer por medio de de etiquetas ¿verdad? porque yo lo estoy haciendo si se dan cuenta aquí cuando hice esos cálculos yo sé que era Sonin que era Hot que era High que era False cuáles son no ganar cuáles son no ganar entonces simplemente voy a ir a ver la tabla y voy viendo de forma correspondiente cada uno de ellos pero para trabajarlo de una mejor manera el método de Bayes en la parte de implementación de la de la biblioteca de Scikit lo que hace lo que hace lo que hace es utilizar identificadores para cada uno de ellos entonces necesito codificarlo ¿sí? entonces le va a poner por ejemplo si son 3 0, 1, 2 si son 2 0 y 1 ¿sí? y él va a decidir cuál es la clasificación entonces para eso necesito esto importo ese procesamiento lo que hace es la parte del codificador de etiquetas y empiezo a ver cada uno de ellos por ejemplo el primero se va a llamar Outlook Encode que va a ser la transformación o el ajuste de la transformación de la lista de Outlook es decir esta lista que tengo acá ¿sí? entonces los va a convertir a números ¿sí? lo mismo va a ser con temperatura también hago la transformación del ajuste de la lista de temperatura que es la segunda de ahí con humedad luego con viento y también con si juego o no juego ¿verdad? el play que sería en realidad la clase las n's y las p's entonces codifique precisamente las cinco listas las vamos a imprimir solo para que podamos ver cuál es la codificación que le dio a cada uno de los valores entonces muestro la Outlook muestro la temperatura muestro la humedad muestro la del viento y muestro las etiquetas de jugar ¿verdad? que sería que le voy a llamar etiqueta como tal porque normalmente eso se le llama características que son los atributos y la etiqueta es la clase entonces por eso le llamó la IBLACAP pero en realidad podría llamarle como yo quiera ¿verdad? luego necesito combinar esos atributos ¿sí? para que estén en una en un solo arreglo solo que de dos dimensiones como si fuera una matriz ¿verdad? solo que no utilizo play porque play es la clasificación es la predicción necesito los valores que van a ser los valores independientes porque el valor dependiente sería la predicción como tal entonces estos serían como el valor x este es como el valor y por decirlo de esa forma entonces el valor x lo voy a meter con un zip en la versión 2 de python era suficiente utilizar zip para crear un arreglo de dos dimensiones con cada uno de los atributos que de hecho son los cuatro atributos que estoy metiendo outlook temperatura humedad y viento ¿sí? pero desde la versión 3 de python a la hora de utilizar un zip lo mismo pasa con utilizar un map crea un objeto de eso si lo quieren ver así es como que si fuera por decirlo así un tipo json no es un json pero es como si fuera un json es un objeto relacionado con esa matriz de dos dimensiones pero no está de forma explícita la el arreglo de dos dimensiones entonces resulta que para el clasificador que es el método de Bayes necesita que reciba un arreglo de dos dimensiones no un arreglo un objeto de un arreglo de dos dimensiones entonces ahí hay problemas de si miran algunos ejemplos a veces hay problema con eso ¿verdad? entonces lo único que hay que hacer es agregarle el constructor lista ¿sí? para que el resultado de zip que sería la unión o la combinación de mis cuatro elementos queden en ese arreglo de dos dimensiones tal como lo que estoy hablando un arreglo no un objeto ¿sí? entonces para eso utilizo lisp a eso le damos los features que serían las características los imprimo solo para que ustedes vean que sí estoy utilizando eso ¿verdad? una lista de listas que en realidad sería mi arreglo de dos dimensiones o mi matriz por decirlo de esa manera ya teniendo eso entonces yo ya puedo importar mi mi clasificador que en realidad es en la parte de de esta el import de Gaussian NB que sería el método de Bayes ¿sí? creo mi modelo que es la parte del método de Bayes y tengo que entrenar el modelo a eso le vamos a entrenar es lo que yo acabo de hacer ¿verdad? calcular las probabilidades de cada uno de ellos ver cuál es el resultado el que es mayor entonces lo doy como la predicción entonces a eso le damos el entrenamiento del modelo ¿sí? entonces aquí simplemente mando a llamar el fit que sería el ajuste del modelo con mis características que serían todos los atributos y con label que sería la clasificación las predicciones que yo tengo ¿sí? luego entonces ya puedo por ejemplo mandar a llamar al método predict que lo que me va a dar es la predicción precisamente del modelo dado las características que yo le inserte ¿sí? ahorita que ejecute el código se van a dar cuenta yo lo que estoy haciendo es quiero ver cuál es la predicción el predictor de los datos insertados por ejemplo de dos que para mí es el Sony el uno que es hot el cero que es high y el cero que es false y se se dan cuenta Sony, hot, high, false son los mismos que estaba utilizando solo cuando lo estaba haciendo a mano como son los mismos entonces mi predicción debería de ser la clase N que en realidad como está codificado se recuerda debería de ser un cero ¿sí? porque como es solo cero uno porque es booleán a la clasificación entonces es cero para N y uno para P ¿verdad? entonces de resultado me debería de dar precisamente ese cero entonces si se dan cuenta aquí está la ejecución esta es en realidad la codificación de esto ¿verdad? Sony, Sony, overcast rain, rain, rain solo que él le puso 2, 2, 0, 1, 1, 1 ¿sí? esa es la clasificación luego temperatura temperatura hot le puso 1 de ahí está el 2 de ahí 0, 0, 0 para humedad high y normal ¿hay cuántos high? 1, 2, 3, 4 entonces por eso hay cuatro ceros es para high y para normal uno que venían tres de ahí viento viento era false y true de ahí tres tres false a 0, 1 de ahí tres false que eran los tres ceros y la codificación para la clase era N para ceros P para unos que se recuerdan eran 9 P en las 9 1 y 5 N que serían 5 ceros ¿sí? luego imprimimos se recuerdan lo que hicimos con el zip este sería entonces la por decirlo así la lista de listas que en realidad es un arreglo de dos dimensiones que sería como mi matriz ya esto sería lo que voy a introducir yo al entrenamiento de mi clasificador que es el de Bayes y aquí estoy imprimiendo el valor que sería 0 que en realidad 0 si se dan cuenta es el primero que es la N aquí está esta es la N lo clasifico como 0 por lo tanto es lo que estábamos diciendo a nivel así manual era lo que yo puse acá el que tiene mayor probabilidad es 0.014 la probabilidad no ganar por lo tanto se clasifica como N o como 0 para la parte ya codificada ¿verdad? entonces solo vamos a correr el código entonces aquí ya tengo el código recuerden lo primero solo es pasar todos los datos necesito crear la codificación de esos datos para que sean números no sean etiquetas las imprimo solo para que se puedan ver luego las tengo que combinar y de hecho imprimo esa combinación solo para verlo de hecho todo eso no me sirve imprimirlo solo es para ir viendo si realmente estoy haciendo lo que tengo que hacer a mí lo que me interesa es lo último y luego hago la predicción a mis datos ¿qué datos son? 2, 1, 0, 0 que significan Sony High Falls perdón si yo intercambio cualquier otro valor pues me debería dar el valor de predicción ¿verdad? entonces a la hora de ejecutar este me voy a cambiar se pasa esto entonces esta es la ejecución imprime la codificación de las 5 listas de ahí hace la unión de los valores independientes que serían los 4 atributos Outlook, Temp Humedad y Viento que sería esto y eso es lo que va a introducirse como datos de entrenamiento al modelo y luego el valor que voy a predecir sería un 0 pertenece a la clase N ¿sí? si nos vamos por ejemplo a la la tabla por ejemplo si hago un cambio ¿cuál sería? por ejemplo si miro este 11 solo para constatar de que todo esté bien ¿verdad? es el mismo Sony pero la humedad no va a ser high sino va a ser normal entonces solo le cambio el tercer atributo y mi dato de predicción ya no debería de ser N debería ser P ya no debería ser 0 ahora debería de ser un 1 ¿sí? entonces voy a meter ese valor ¿se recuerdan? lo único que tengo que hacer es cambiar este valor en vez de un 0 va a ser un 1 entonces ya no va a ser high ¿verdad? va a ser normal y a la hora de ejecutarlo me debería dar ahora como resultado la clase P que sería la codificación 1 ¿verdad? les muestro el resultado esta es la segunda ejecución lo mismo ¿verdad? la codificación la combinación y ahora la predicción que estoy haciendo entonces me da como resultado un 1 que es la clasificación P ¿sí? entonces de esa manera compruebo que realmente me va a dar este valor 11 ¿verdad? el dato de entrenamiento solo permítanme con razón no se quería ahora sí entonces el valor 11 como les estaba diciendo tiene el valor sony tiene el valor mild tiene el valor normal y esa fue la diferencia con high ¿verdad? de ahí los demás no importan los valores que tenga porque esa clasificación tal como vimos en el árbol primero importa Outlook que sería sony a la izquierda luego lo que importa es humedad los otros dos nos están tomando en cuenta para la clasificación entonces todos los sony si son high son n's de hecho las dos primeras por eso son n's y este sony con un normal es P ¿sí? sony con high ya dijimos que es n y ya no hay más ¿verdad? quiero ver otro sony ah sí aquí hay dos ¿verdad? dos sonys el nueve y el once tiene valores en humedad normal por lo tanto van a ser sus valores P entonces ahí comprobaríamos el resultado ¿verdad? y ahora sí ya utilizando la biblioteca para ejecutarlo ¿verdad? nos ahorramos precisamente el cálculo de todas las probabilidades que en realidad es esto ¿verdad? hacer todo esto y evitarnos que nos confundamos con alguna de las probabilidades que ese es el problema ¿qué pasa si le doy un numerito más a uno de estos? ¿verdad? entonces si no calculo bien la probabilidad la probabilidad no va a dar exactamente lo que estoy esperando y probablemente si me equivoco y confundo las probabilidades entonces en vez de seleccionar n voy a seleccionar p por error entonces no me va a clasificar bien entonces en cambio si estoy utilizando una herramienta como esta pues entonces ya estoy completamente seguro de que no hay errores en los cálculos media vez haya metido bien las listas haya hecho bien la combinación haya entrenado bien el modelo el valor a predecir va a ser el correcto ¿ok? ¿alguna duda hasta acá? ¿alguna duda no? todo claro perfecto entonces ya llevamos tres algoritmos el primero fue la regresión lineal que no necesariamente tiene que ser siempre lineal ¿verdad? yo les dejé en la hoja de trabajo anterior el cálculo de la regresión lineal para la parte de los contagiados en la parte de COVID-19 para Guatemala pero se van a dar cuenta que el coeficiente que vamos a calcular va a ser bastante pequeño eso porque la por decir así es una curva la que estamos calculando no va a ser una línea no va a ser una regresión lineal pero de todos modos el el modelo lo va a construir va a ser una línea pero mi coeficiente si va a ser bastante pequeño porque en realidad no va a ser una línea tiene que ser una curva debería tener una tendencia polinómica entonces incluso la más cercana he calculado yo que ya está a un grado 4 o sea es un polinómico de grado 4 el que está teniendo Guatemala entonces podemos predecir los valores por ejemplo la semana pasada para el para el día de ayer según la la tendencia que se había hecho daba 490 contagiados entonces dio 500 contagiados pues el error fue de un 2% que es muy pequeño entonces pues el modelo pues se toma como aceptado por lo tanto para esta semana al seguir con ese modelo de la tendencia cuártica que sería el polinomio grado 4 tendríamos más de 800 contagiados para este domingo ¿verdad? al terminar el domingo entonces si todo sigue igual porque incluso puede cambiar puede convertirse un poco más exponencial o incluso empezar a bajar como lo está pasando con Costa Rica entonces habría que ver ¿verdad? como a mitad de semana como va el comportamiento si todo sigue igual pues sí tendríamos más de 800 contagiados a finales del domingo ¿verdad? entonces eso sería lo real pero yo lo que necesito es que ustedes hagan esa tendencia lineal solo para poder hacer uso de esa parte del algoritmo supervisado ¿verdad? luego tenemos los árboles de decisión también necesito que hagan ese árbol de decisión con la misma tabla que estoy utilizando lo único que tienen que hacer ya saben es meter las etiquetas luego codifican las etiquetas entrenan el modelo y ya muestran el árbol de decisión este tercero que sería la parte de Bayes ahorita vamos a hacer una modificación con el ejercicio y el cuarto sería la red de neuronales vamos a ver cuatro algoritmos para la parte supervisada de Machine Learning las redes neuronales también podrían tener una variante para que corresponda a un aprendizaje no supervisado pero es un tipo especial de redes neuronales entonces es la única llamémosle así el único modelo que podría estar en ambos lados tanto en la parte supervisada como en la parte supervisada incluso hay algunos modelos no de los cuatro que vimos sino otros que podrían estar en medio como una forma híbrida ¿verdad? a veces por ejemplo la biblioteca le llama semi-supervisado es porque está en medio de los dos y la diferencia es si le doy los valores de predicción o no si se dan cuenta ahorita hemos estado trabajando con tablas que yo ya sé o por ejemplo los contagiados de COVID-19 para Guatemala yo ya sé cuál es la tendencia que está tomando entonces los valores ya se los estoy dando entonces la tendencia se está construyendo a partir de esos valores predichos entonces todo es aprendizaje supervisado ¿ok? y como les digo las redes neuronales si podían entrar en la parte no supervisada aunque ese modelo no lo vamos a ver en la parte no supervisada solo lo que vamos a ver son dos algoritmos de clustering y nada más ¿sí? entonces en total van a ser seis algoritmos de machine learning que vamos a ver en el curso como parte introductoria ¿verdad? ya después estamos pensando cómo hacer un curso de inteligencia artificial 2 probablemente en línea todavía estoy pensando en eso ¿verdad? entonces probablemente ya en un curso de IA2 ya tendríamos que ver a más profundidad la mayoría de algoritmos de de machine learning entonces pero ya sería después hablemos un poco de las redes neuronales de hecho las redes neuronales son una de las primeras publicaciones que se hicieron de inteligencia artificial incluso cuando todavía no se había acuñado el término de inteligencia artificial en el año 56 las redes neuronales vienen de los años 40 la propuesta fue una propuesta teórica porque de hecho ni siquiera habían computadoras tal como las conocemos ahora en ese tiempo ya fue hace 80 años ¿verdad? además acuérdense que la inteligencia artificial se fue desarrollando poco a poco en el nivel de implementación porque a nivel teórico sí había muchos desarrollos pero a nivel de implementación incluso hasta ahorita estamos manejando las redes neuronales después del año 2000 empezó un poco el auge un poco más alto desde el año 2010 para acá ha sido como que el uso o el crecimiento ha estado una forma exponencial en las redes neuronales todas las empresas de tecnología quieren utilizar redes neuronales para ya sea sacar tendencias predicciones hacer clasificaciones hacer cualquier tipo de cosas hacer cuestiones automáticas como chatbots o cuestiones por el estilo entonces es por ello de que se ha utilizado mucho como les digo vamos a ver una parte teórica luego hacemos la parte de la implementación con SciMac no perdón SciKit estoy cambiando ya de biblioteca pero como les digo no es la única biblioteca también está Keras también está TensorFlow incluso TensorFlow a veces lo utilizan mucho para redes neuronales porque es más específico para redes neuronales es TensorFlow entonces van a van a escuchar mucho eso que van a estar utilizando esta otra biblioteca hemos seleccionado SciKit porque es la biblioteca llamémosle inicial para que ustedes entren como como en contexto como en la forma introductoria de las redes neuronales entonces pero si ya quieren algo más avanzado si quieren ya hacer cuestiones más de Deep Learning entonces sí hay que cambiarse de biblioteca pasarse tal vez a TensorFlow pero como todos corren bajo Python entonces no va a haber mucha diferencia no va a haber la curva de prex no va a ser tan alta va a ser bien rápido hacerlo ¿verdad? entonces no hay problema podrían cambiarse a Keras podrían cambiarse a TensorFlow o incluso cuando vayan a trabajar ya a nivel de industria probablemente en la empresa donde vayan ya están utilizando alguna biblioteca entonces solo es de utilizarla ¿ok? entonces como les decía las redes neuronales ya tienen bastantes años de existir parecido a los algoritmos genéticos se basan en esta forma biológica ¿verdad? los algoritmos genéticos como ya vimos se basan en la selección natural ver como dos padres mezclan su material genético tanto la padre como la madre para crear más material genético mezclado que sería lo que se va a introducir al hijo de hecho cada hijo va a ser diferente porque va a tener una mezcla diferente en el material genético y la forma inspirada de los algoritmos genéticos es utilizar eso para hacer varias iteraciones y de forma elitista por ejemplo seleccionar a los mejores ¿verdad? entonces hay algún momento que va a existir una convergencia o ya sea por número de iteraciones donde yo paro las redes neuronales también están inspiradas en una parte biológica que es en las neuronas ya les había dicho a principios del curso ni los médicos ni los psicólogos entienden al 100% el cerebro humano entonces mucho menos lo vamos a entender nosotros como ingenieros en ciencias y sistemas entonces si sabemos cómo funciona la neurona cómo se conecta con diferentes neuronas para formar una red neuronal cómo va a ser el comportamiento de esa red neuronal es probable que no lo tengamos muy claro ¿sí? incluso también les vi el ejemplo del documental que está en Netflix de la parte de AlphaGo AlphaGo maneja aparte de algunas cuestiones de búsquedas también maneja la parte de redes neuronales incluso en el mismo documental los creadores de AlphaGo se quedaron como un momento así en espera pensando de que AlphaGo estaba teniendo un error sin embargo no era un error era un nuevo la creación de un nuevo movimiento en el juego de Go entonces fue algo bien raro incluso hasta para el campeón mundial lo vio raro el movimiento sin embargo ese movimiento hizo que el campeón mundial perdiera ese día ¿verdad? entonces de eso se tratan las redes neuronales de crear nuevas cosas que probablemente nosotros ni siquiera sabemos que ahí están ¿cómo es que funciona? era lo que les decía no se preocupen ni siquiera los médicos y los psicólogos entienden en el cerebro humano nosotros ¿qué vamos a estar entendiendo cómo funciona una red neuronal? lo que sí sabemos es cómo construirla cómo entrenarla y para que nos dé un resultado ahora si nos da resultados diferentes eso ya es otra cosa ¿verdad? y tendríamos que analizar cuáles son los parámetros que vimos para tratar de ir ajustando poco a poco ¿verdad? de eso se trata como forma introductoria pues lo que vamos a hacer son cosas muy simples de redes neuronales ya ustedes ya teniendo ese concepto básico de la red neuronal ya lo podrían aplicar para problemas mucho más grandes ¿verdad? y con probablemente con mucho más variantes que con las que nosotros vamos a utilizar acá entonces en general una red neuronal pues es un modelo de aprendizaje basado en el cerebro humano porque vamos a utilizar esa unidad básica ¿verdad? de la red neuronal que es una neurona ¿sí? y sirve para el procesamiento de información en la operación de la red eso es lo que queremos hacer crear una red de estas neuronas y precisamente esa retroalimentación que podrían tener pues nos va a dar un resultado las redes neuronales están compuestas por unidades están interconectadas estos enlaces tienen pesos asociados existen funciones de activación para que la red alcance un estado estable ¿sí? esa función de activación lo que hace es regresarme a mis parámetros de entrada por ejemplo si yo estoy utilizando valores de entrada binarios por ejemplo cuando yo hago efectos de sumatoria dentro de la neurona probablemente los valores de salida ya no sean binarios porque si yo estoy haciendo una suma estoy haciendo una multiplicación adentro de esos valores con el peso esos pesos asociados que les digo que ahorita los vamos a ver entonces probablemente me va a dar un número decimal entonces ese número decimal lo tengo que regular de nuevo para eso sirve la función de activación para regular ese valor y por decirlo así transformarlo convertirlo a un valor binario de regreso ¿sí? para que mi red neuronal vuelva a estar en un estado estable ¿sí? para que no se no se vaya de ese estado binario en el cual yo lo estoy introduciendo ¿ok? pues básicamente se puede representar matemáticamente a través de grafos dirigidos estas redes se basan en las redes de Hopfield y en los perceptrones según su arquitectura se clasifican en redes de simples multicapas redes recurrentes a la diferencia de estas últimas es la presencia de ciclos es como una retroalimentación por ejemplo la salida de una neurona va a ser la entrada de dos neuronas atrás que acabo de dejar entonces esas son las redes recurrentes nosotros vamos a ver las más simples que de hecho son los perceptones que van a ser simples y de multicapa hasta ahí vamos a llegar ¿sí? existen muchas aplicaciones donde se utilizan las redes neuronales entre las cuales se puede mencionar reconocimiento de voz la clasificación que es la que vamos a ver nosotros la agrupación muy parecida a la clasificación la predicción relacionada con estas dos anteriores también la vamos a ver cómo predecir un valor a partir de esa clasificación identificar patrones eso sí ya sería un poco más avanzado y el análisis de datos en general ¿verdad? por ejemplo para reconocimiento de voz reconocimiento de lenguaje natural por ejemplo pues ya son cosas un poco más avanzadas entonces vamos a ver lo que es un perceptrón un perceptrón por decirlo así es una máquina o sistema nervioso hipotético porque es desde la perspectiva empirista quiere decir que yo solo estoy tomando en cuenta una neurona que tiene entradas y va a tener una salida por eso es un sistema simple ¿verdad? es hipotético porque el cerebro humano no funciona así el cerebro humano es más complejo ¿sí? entonces lo que quiero hacer es reducirlo a lo más simple posible para yo poder entender el funcionamiento ¿sí? está diseñado para ilustrar algunas propiedades fundamentales de los sistemas inteligentes en general haciendo evidente la analogía con sistemas biológicos ¿verdad? se parece mucho a cómo funciona una neurona o a varias neuronas interconectadas entonces vamos a tomar en cuenta este modelo que está en uno de los libros de inteligencia artificial vamos a tener varias entradas desde X1 hasta XM aquí aparece de esa forma pueden ser menos pueden ser más pueden ser por ejemplo si yo quiero ver una compuerta lógica yo tendría dos entradas ¿verdad? un X1 y un X2 esos dos valores normalmente yo los voy a multiplicar por un peso y ahí es donde viene el peso W multiplicado por un peso además esos valores que estoy introduciendo a la neurona normalmente voy a utilizar yo una función de sumatoria ya sea sumatoria o multiplicación por el peso ¿verdad? lo que necesito es hacer precisamente una operación a veces necesito un valor de ajuste ese es el vías que aparece acá ese valor de ajuste solo es para poder acercarlo al valor que yo estoy queriendo predecir ¿sí? entonces es otro valor que yo podría agregarle a esa sumatoria como les dije si estos valores de entrada son binarios y a la hora de pasarlo por una sumatoria por multiplicación con un vías o incluso multiplicación con los pesos me va a dar un valor decimal no binario entonces yo a ese valor de respuesta necesito regularlo o normalizarlo lo paso por una función de activación así se llama esa función de activación lo único que hace es producir una salida que va a ser del mismo tipo de los valores de entrada si los valores de entrada eran binarios entonces esa función de activación me regresa a un valor binario cualquier valor ¿sí? ¿por qué? porque este output que tengo acá que es la salida de la neurona de toda esta neurona va a ser probablemente la entrada de otra neurona entonces por eso es de que necesito esa función de activación normalmente la función de activación más común es la función sigmoide hay varias ¿verdad? esa también la tangente hiperbólica el problema de la tangente hiperbólica es de que toma valores hasta arriba uno y hasta abajo menos uno entonces por ejemplo para la parte binaria no me sirve la tangente hiperbólica y de hecho hay varias más ¿verdad? esta es la que más nos sirve a nosotros la sigmoide que es uno dividido uno más c elevado a la menos x debido a que cuando yo tengo valores positivos siempre lo lo regula o lo normaliza al valor uno y cuando tengo valores negativos no importando decimales ¿verdad? incluyendo siempre lo normaliza a un valor cero eso significa que me va a convertir en un valor binario entonces por eso es de de mucha ayuda ¿verdad? esa esa implementación tengo un valor aquí intermedio que es punto cinco si se dan cuenta entonces incluso cuando yo puedo hacerlo a mano el cálculo de mi red neuronal yo normalmente utilizo ese valor como referencia si es mayor o igual que punto cinco va a ser siempre un uno y si es menor que ese valor siempre va a ser un cero a la hora de meterlo con esta función pero claro ya a la hora de implementarlo si necesito utilizar esa función exacta y de hecho la implementación de de scikit lo hace de esa manera yo solo escojo que sea esta función puedo usar esta puedo usar la tangente puedo usar cualquier otra función esos son los parámetros que voy a darle al modelo pero sí precisamente me devuelve valores uno devuelve valores cero quiere decir que esta función sigmoide me devuelve valores binarios eso es lo que yo quiero tener ¿verdad? binarios para la siguiente entrada a otra a otra neurona veamos un ejemplo sencillo si se desea simular una compuerta OR o una O ¿verdad? con un perceptron se debe agregar una variable de tipo vías o threshold que sería como el ajuste ¿sí? que sirve para limitar o establecer una tendencia ¿ok? entonces de hecho ¿se recuerdan cómo es la tabla de un OR ¿verdad? lo voy a poner por acá me tengo ya no me está haciendo caso esta barrita de permítanme vamos a volver a compartir la pantalla para que no haya ningún problema vamos a ver si es eso ahí estamos entonces yo voy a tener dos valores de entrada por ejemplo un X1 un X2 y ah bueno y el OR solo permítanme voy a poner de una vez cero 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 uno 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 cero uno 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 ok voy a regresar porque ya me pasé de ejemplo es el ejemplo uno entonces queríamos queríamos simular la compuerta OR de hecho aquí la puse arriba tengo un valor X1 tengo un valor X2 la respuesta del OR sería la última entonces cero cero da cero cero uno da uno uno cero da uno y uno uno da uno esos son los resultados que yo quiero como le estoy dando el valor de predicción o le voy a dar el valor de predicción entonces por eso la red neuronal está funcionando como un algoritmo supervisado porque ya le estoy dando la respuesta la respuesta es precisamente esta ¿verdad? el valor del resultado o de salida ¿sí? como les acabo de decir necesito valores para poder ir ajustando que son los pesos entonces nos vamos a dar cuenta que aquí al final les escribí una como fórmula esta fórmula no necesariamente tiene que ser esta puede ser cualquier otra fórmula ustedes deciden cómo definir esta función de sumatoria que es la parte intermedia la neurona la forma normal que se utiliza es utilizaron vías que es este W0 ese W0 es para un ajuste ¿sí? para ver qué tanto lo tengo que subir o bajar luego vienen los pesos de cada una de las entradas por ejemplo para X1 yo tengo un W1 que es el peso 1 y para un X2 tengo un peso 2 ¿sí? entonces yo lo que tengo es que esta Y va a ser resultado de esta operación entonces a nivel de la de la de la neuronal yo voy a tener lo voy a poner por este lado esta es mi neurona ¿sí? yo voy a tener dos valores de entrada para este caso ¿verdad? y voy a pasar por una función de activación voy a poner un poco más pequeño y y produzco una salida ok entonces aquí tengo el X1 solo permítame poner con negro tengo un valor X1 tengo un valor de entrada X2 y tengo una salida que es la respuesta Y o el OR ¿verdad? de hecho mi neurona es toda la voy a poner con otro color esta es mi neurona la azul la primera operación es mi operación de sumatoria que es la que tengo aquí abajo ¿verdad? y esta es mi función de activación voy a poner solo así que es la que que me ajusta que vuelva a ser binario ¿verdad? porque si voy a ya les había dicho si voy a si voy a multiplicar de hecho aquí abajo está ¿verdad? X1 por W1 X2 por W2 más un W0 entonces eso no va a dar binario definitivamente entonces el Y que va a salir yo necesito pasarlo antes por una función de activación para que sea binario y que sea este resultado ¿sí? entonces suponiendo esta fórmula que es Y igual a W0 más X1 por W1 más X2 por W2 entonces por ejemplo si yo quisiera de hecho todo este X1 es este y todo X2 es este ahora la pregunta es ¿qué valores le tengo que dar al vías general al peso de la entrada 1 y al peso de la entrada 2 para que cada vez que yo multiplique me dé como resultado esta salida ¿qué dicen ustedes? si quieren pueden decir por micrófono o lo escriben por chat y les voy a poner un ejemplo aunque no de el resultado ¿verdad? imagínense yo le voy a poner el valor 1 al W0 le voy a poner 1 al W1 y 1 al W2 solo por poner valores que de hecho así funciona en las redes neuronales poniéndole valores de forma aleatoria muy parecido a los organismos genéticos entonces si yo quisiera hacer una tabla de eso por ejemplo cuando sea un valor X1 0 es 0 por 1 o da 0 si el valor es 0 también para X2 0 por 1 también da 0 entonces el resultado da 1 ¿sí? entonces si lo pongo por acá lo voy a poner con un color blanco me da un valor 1 no 0 probemos con la segunda la segunda dice 1 más X1 que sería 0 0 por 1 le tomo da 0 pero ya tengo el 1 acá y X2 es 1 1 por 1 es 1 entonces la segunda me da un valor 2 miremos la tercera siempre tengo un 1 un 1 por 1 da 1 un 0 por 1 da 0 también da 2 y la última eso me da 1 esto me da 1 y este me da 1 entonces el tercero el perdón el cuarto me da 3 y esos son los valores antes de pasar por la función de activación 1 2 2 3 regresando con la función sigmoide si todos son valores positivos eso significa que todo me lo va a volver un 1 si esa es la función de activación cuando pase por la función de activación entonces si yo por ejemplo aquí pongo los textos entonces ese es un 1 este es un 1 este es un 1 y este es un 1 y ese sería allí la salida ¿será que es correcta la salida? ¿qué dicen ustedes? no, estaría mal ¿verdad? pues está mal necesito ajustarlo entonces ahora tengo que hacer otra iteración por decirlo de esa manera y vuelvo a ajustar ese W0 W1 W2 ahora díganme ustedes ¿qué valores debería tener esos 3 pesos para que ya no me dé esos valores sino que me dé 0 1 1 1 no me dé no importa que se equivoque en verdad ahorita es la idea que prueben y de hecho la red neuronal esa sí funciona a prueba y error ¿qué necesito ajustar? 1 1 menos si quieren para ayudarlos un poco el X1 y el X2 dejémoslo igual porque cuando nosotros dejamos un peso de 1 lo que estoy diciendo es que voy a dejar la entrada tal como está entonces si viene un 0 en la entrada lo dejo como 0 si viene un 1 en la entrada lo dejo como un 1 ahora lo que necesito ajustar es el W0 que de hecho sí debería ser lo que vos estás diciendo hay que reducirlo porque ahorita el que me está dando problema es este el que me está dando problema es este porque entonces hace que este se convierta en un 1 no en un 0 pero los demás valores sí están están bien este 2 2 este 3 están bien y vas a dar 1 1 1 para una compuerta pero este 1 lo tengo que ajustar y por eso se llama vías es un ajuste pues como este 1 lo tengo que ajustar el que tengo que ajustar es este W0 lo tengo que hacer más pequeño ¿sí? ¿y qué tanto más pequeño? la respuesta está en la función sin móvil o en la función de activación necesito hacerlo prácticamente negativo ¿sí? puede ser un menos 1 si alguien lo prueba es probable que sí dé el resultado o podría ser un menos 0.5 porque el 0.5 acuérdense que es un número cercano a esa función sin móvil entonces es muy adecuado de hecho la respuesta para este se los pongo en la siguiente que es una posible solución ¿por qué posible? porque hay varias alguien ustedes por ejemplo podrían haber metido otros valores por ejemplo un menos .4 y en W1.8 en W2.8 y tal vez funciona ¿sí? tal vez va a funcionar entonces se queda de esa manera entonces esta es una posible solución pueden haber muchas soluciones no se preocupen por eso si pueden haber muchas soluciones veamos esta menos 0.5 eso significa que este 1 no va a ser 1 sino que va a ser menos 0.5 ¿sí? ¿por qué quiero que sea menos 0.5? veámoslo acá cuando yo la multiplicación resulta que va a ser si los dos son ceros la X1 y X2 pues se vuelven ceros no hay problema entonces el primer valor sería menos 0.5 cuando uno de los dos es 1 eso se convierte en 0.5 en el otro caso el 1 es el X1 también es 0.5 y cuando los dos son unos es un 2 menos .5 que sería 1.5 positivo entonces esos serían los valores ahora en vez de tener valor 1 2 2 3 tengo valores menos 0.5 .5 .5 1.5 ¿sí? era cuando calculé si los dos son unos 1 por 1 es 1 serían 2 pero como lo tengo que restar del W 0 2 menos 1.5 menos 0.5 da 1.5 ¿sí? pero acuérdense que esto lo tengo que pasar por la función de activación ¿verdad? la función de activación como voy a utilizarla sin muy de que está acá entonces si es menos .5 significa que va a ser negativo por lo tanto va a ser un 0 cuando pasa por la función de activación si son valores mayores igual que .5 van a ser positivos por lo tanto lo convierte en un 1 entonces el primero es 0 el segundo es 1 1 y 1 y de hecho entonces este sería el resultado y si lo comparamos con los valores de la compuerta lógica pues estaría correcto ¿sí? ¿está claro? o hay algo que no esté ¿sí? perfecto bueno entonces sigamos haciendo más ejercicios para entender más el asunto este como grafo que está acá siempre quedémonos para los primeros que vamos a hacer ahora ya para otras compuertas es probable que ya no necesite aquí solo hay una neurona es la azul esto de aquí adentro no son neuronas simplemente son las operaciones que adentro tiene la neurona una sumatoria que es esto de aquí abajo y una función de activación que es la anterior que es la función sigmoide ¿sí? entonces la la neurona es lo azul tiene dos entradas y una salida básicamente entonces más adelante es probable que yo vaya a empezar a mezclar neuronas entonces cada uno va a tener su propio sumador cada neurona va a tener su propia función de activación entonces ya va saliendo el valor de resultado normalizado a lo que yo quiera un 0 o un 1 si utilizo la misma función sigmoide ¿ok? bueno entonces una posible solución como les había dicho W0 menos 0.5 W1 es 1 W2 es 1 y da la función la compuerta ahora el ejemplo 2 sería cambiar de compuerta ahora usemos una compuerta ANT por ejemplo para una compuerta ANT ahora lo voy a poner acá yo podría tener un X1 puedo tener un X2 y el ANT el X1 otra vez valor 0 debe ser 0 0 y 1 da 0 1 y 0 da 0 y 1 y 1 da 1 espera que no se me mueva eso ah se ha quedado bien esa es mi compuerta entonces cuando X1 sea 0 X2 sea 0 mi respuesta es 0 y así sucesivamente todos ¿qué valores? yo ya X1 X2 ya los tengo lo que necesito saber ahorita es o que ustedes me den es ¿qué valores le voy a poner a los pesos de cada entrada y el ajuste que va a tener la neurona como tal el W0 que es el 10 para que el resultado a la hora de pasarlo por esta sumatoria que es esta sumatoria y multiplicatoria que es la operación ¿verdad? como tal el Y y después pasarlo por la función de activación me de como resultado un AND ¿qué valores debería de tener? ¿qué dicen ustedes? y para que tengamos una respuesta similar todos dejemos el W1 con 1 y dejemos el W2 con 1 solo para que me digan ¿quién sería W0? si yo lo dirijo pesos W1 W2 de 1 1 la primera línea sin el W0 ¿verdad? me va a sumar 0 la segunda línea me suma un 1 la tercera línea me suma un 1 y la cuarta línea me suma 2 los resultados serían 0 1 1 2 entonces a partir de ese 0 1 1 2 ¿qué le tendría que poner a W0 para que se comporte como la compuerta ANS un menos 2 tendrías que ajustarlo un poquito porque acuérdate que la función sigmoide les dije que vamos a tomar así de forma conceptual el punto 5 el punto 5 igual o mayor se considera como un 1 pero si es menor que punto 5 lo estamos considerando como un 0 entonces tomemos ese punto 5 como como un punto de partida pero si menos 2 está muy cercano a que funcione bien solo ajustémoslo un poquito ¿a qué número lo ajustarías Nelly? se quedó duda de lo del punto 5 básicamente eso está aquí mira pues no hay que hacerse mucho problema esa es la función sigmoide vos si me estás dando un valor de menos 2 como un W0 significa que a todo le vas a restar menos 2 entonces cuando sea 1 1 de hecho va a sumar 2 pero si vos le pones menos 2 entonces ese menos 2 da 0 o sea que en X estarías acá por lo tanto ese subiría a punto 5 a esto que está acá pero este valor no me sirve a mí el valor que me sirve es este o es directamente 1 o es directamente 0 porque como es binario verdad son los únicos valores que me sirven a mí decir que que sea exactamente 0 me deja medias me deja en medio de la función sigmoide entonces mejor prefiero dejar como conceptualmente que el punto 5 que es este que está acá para empezar a crecer ese punto 5 empieza a hacerse 1 y menos que ese punto 5 empieza a hacerse 0 ¿sí? entonces por ejemplo si vos me decís que es menos 2 resulta que va a dar 0 y yo ese 0 lo considero como un 0 en binario necesito que sea un punto 5 para que esto empiece a moverse a la derecha entonces este punto 5 está como por aquí en X entonces eso sí empieza a convertirse ya en el 1 en el 1 que yo quiero no sé si te queda más claro así esa es la la cuestión del punto 5 que yo con un 0 tal como vos lo estás haciendo con un menos 2 se va a volver 0 y con 0 yo estoy en medio de las 2 esto es bueno si fueran partidos políticos estuviera en medio de 2 partidos políticos o me voy por la izquierda o me voy por la derecha estaría en medio a menos que sea un partido como demócrata del centro pero normalmente yo necesito estar definido o es un 0 aquí o es un 1 porque el binario no hay a medias entonces necesito pasarme a este 1 y la única forma de poderme pasar es garantizar que yo esté como por este punto con el punto 5 para ir para allá si se recuerdan es como que se ve un rango cuando están haciendo se recuerdan de ese subcurso de orga estábamos por ejemplo a la hora de pasar de la forma análoga a la parte digital entonces hay un rango en la cual la la el voltaje que yo tenga si es si bien fuerte fuente de poder es de 5 voltios si yo tengo 4 voltios lo estoy considerando como un 1 y si yo tengo un voltio de salida lo considero como un 0 es exactamente lo mismo y con menos 2.5 ahí te vas todavía más porque si a 2 le restas 2.5 te queda menos .5 o sea te estás yendo para el 0 pero vos en la última línea quieres que se vuelva un 1 entonces en vez de irte más abajo tienes que irte más arriba entonces si no es 2.5 debería de ser menos 1.5 ahora hagámoslo para que para que ustedes se den cuenta voy a quitar estas líneas de acá lo que te sugiero es al contrario de lo que dijiste entonces menos 1.5 ahora calculémoslo para ver qué es lo que sucede si yo hago esta función sumatoria lo voy a poner acá como sum ahí no lo he pasado por la función de activación entonces tengo un 0 en x1 tengo un 0 en x2 estos dos se vuelven ceros por lo tanto solo tengo el primer valor menos 1.5 cuando uno de los dos es un 1 significa que tengo un 1 pero 1 menos 1.5 da menos 0.5 y el 1 está en x1 desde el otro lado de tomo siempre tengo un 1 y aquí tendría un 0 1 menos 1.5 menos 0.5 y otra vez 0.5 ahora cuando yo tengo los dos en 1 x1 y x2 serían unos 1 por 1 es 1 1 por 1 es 1 si sumo esos dos son 2 y 2 menos 1.5 me da como resultado 0.5 si eso es lo que estoy haciendo ese es el resultado de la suma es como que dice el y pero necesito activarlo pasarlo por la función sigmoide para que sea una función de activación menos 1.5 se convierte en 0 menos 0.5 se convierte en 0 menos 0.5 sigue siendo un 0 pero un 0.5 en adelante se convierte en un 1 si entonces de esa manera el resultado de mi neurona es esto si lo comparo con el resultado del conjunto de entrenamiento es igual por lo tanto mi neurona o mi red neuronal en este caso solo hay una neurona porque es lo más simple que podemos ver estaría correcta si no sé si queda claro cómo es que funciona y por qué ajustarlo a menos 1.5 ¿se quedó claro? ok bueno entonces ya sabiendo eso entonces nuestros valores o la posible solución va a ser W0 menos 1.5 W1 es 1 y W2 es 1 para la neurona 1 para poder hacer una compuerta AND ¿sí? y esa sería la respuesta ok ejemplo 3 ahora en vez de un OR o un AND quiero hacer un EXOR siempre con el perceptron se debe agregar una variable tipo vías que es lo de abajo para limitar dicha tendencia ¿cómo funciona para recordarles un EXOR? tengo un X1 tengo un X2 tengo un EXOR si tengo 0 0 el EXOR es 0 si tengo 0 1 el EXOR es 1 si tengo 1 0 el EXOR es 1 y si tengo 1 1 el EXOR es un 0 ¿sí? para que se recuerden siempre esta compuerta de ahora en adelante a veces uno se aprende ¿verdad? cuando son diferentes es un 1 y cuando son iguales es un 0 así es como nos enseñan en ORGA pero es que también hay un EXNOR que es lo contrario a veces uno se confunde porque cuando son iguales es un 1 y cuando son diferentes es un 0 entonces cuando tenemos esas dos compuertas y no las tenemos muy claras o ya tenemos muchos años de haberlas visto a veces nos confundimos con esas compuertas entonces para que no se confundan cuando quieren hacer un EXOR relacionen siempre un EXOR con un sumador binario ¿verdad? un sumador binario sin corrimiento entonces ¿cómo es eso? 0 más 0 da 0 0 más 1 da 1 1 más 0 da 1 1 más 1 en decimal da 2 pero en binario da 10 ¿verdad? y como es un EXOR es una suma sin corrimiento significa que el 1 lo pierdo ¿verdad? el 10 entonces solo me queda un 0 por eso en su curso de ORGA en algún momento si les dejaron alguna práctica para hacer un sumador binario era anidar varios EXOR dependiendo cuántas cifras querían tener y así es como uno puede tener un sumador binario con EXOR anidados pero si no tengo anidados o tengo un EXOR es también una suma binaria pero sin corrimiento entonces es el resultado del EXOR dicho de otra forma tal como a veces nos lo enseñaron cuando son iguales es un 0 cuando es diferente es un 1 pero es más fácil recordarse que es un sumador el EXOR es un sumador entonces eso es lo que yo quiero el resultado ¿sí? les voy a dar un minuto para que me den el resultado de cuáles serían los pesos ¿sí? para que me dé este el EXOR ¿ok? entonces empiecen a pensar dentro de un minuto les pregunto el EXOR Gracias. 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 0, 1, menos 1, dice Daniel. Pongámoslo para acá. Dice su compañero que debería de ser 0. W1 debería de ser 1. Y W2 menos 1. Por otro lado, su otro compañero dice, yo hice prueba los 3 con punto 5. Tenemos dos propuestas. Una 0, 1, menos 1 y otra punto 5, punto 5, punto 5. Veamos cuál funciona. Ahora, probemos la primera. La primera resulta que va a ser 0, el W0. Cuando el de la izquierda, que es X1, sea un 1, va a aparecer el 1. Cuando el de la derecha sea un 0, pues es un 0. Y cuando no, es un menos 1. O sea, si los dos son 0, el primer valor es 0. Si el valor de la izquierda es 1, pues se activa el W2 con menos 1. Y esto va a ser menos 1. Si el de la izquierda es 1, que sería el X1 por W1, se convierte en un 1. El menos 1 es 0, no aparece, entonces sería un 1. Y el último, los dos 1s, se anulan. 1 menos 1 sería 0, es un 0. Pasado con la función de activación, esto sería un 0. Este sería un 0. Este sería un 1. Y este sería un 0. La primera prueba no nos dio correcto. Estaría mal. Pero no importa, estamos probando. Acuérdense que las redes neuronales funcionan en una silla. Prueba y error. Hagamos la segunda prueba. 0.5 cada 1. Si los dos son 0, da 0.5. El primero. Si uno de los dos es 0.5, se convierte en un 1. Si el otro es 1, el otro es 0.5, también es un 1. Ahora, si los dos son 1, es 0.5 más 0.5 sería 1, más 0.5, 1.5. Pero pasando por la función de activación, este sería un 1, este sería un 1, este es un 1, y este es un 1. Y nuevamente, mi prueba, da error. El resultado no da lo que da un exor. Y para que no sigan ya pensando qué valores hay, resulta que no hay valores. No se puede. El problema es eso, de que cuando los valores son diferentes, sea un 1, y cuando sean iguales, sea un 0. El problema de los valores iguales es que hay un 0, 0, y después hay un 1, 1. A nivel aritmético, eso es imposible. Y aunque yo le ponga restas, si le pongo un menos 1, de todos modos, el menos 1 para el 0 no funciona, porque es un 0. Pues aritméticamente es imposible hacer un exor. ¿Sí? Como lo soluciono, porque también no es que no se pueda. Sí se puede. Entonces, se recuerdan, ¿verdad? Veníamos de un modelo simple. Una sola neurona. Y ahora lo voy a hacer así, sin las funciones de sumatoria y activación adentro, ¿verdad? ¿Sí? Esta, lo que acabo de hacer, es un perceptron. Lo voy a poner de esta manera. De una sola neurona. ¿Sí? Perceptron. Normalmente no se le pone tilde en la O porque no existe la palabra en español. O sea, que la palabra está en inglés, ¿verdad? Perceptron. Y lo pronunciamos como si estuviera en español, ¿verdad? Perceptron. Pero, lo dejamos así. Es un perceptron de una capa simple. De capa simple. ¿Sí? Eso es lo que hemos estado haciendo. El AND y el OR, así funcionan. Pero resulta que hay perceptrones que son multicapa. Incluso, esa multicapa, a veces está escondida. Hola, como famoso en inglés, hiding layer, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que yo, por ejemplo, podría tener dos neuronas. Esperen, se lo voy a poner más arriba para que parezca más. Déjenme ver, por aquí tal vez. Bueno, ustedes, veanlo así. Voy a poner una tercera neurona acá. Y las entradas. Hay una entrada para acá. Esa misma entrada entra al otro. La entrada del otro también entra al primero. Por lo tanto, la segunda también tiene entrada. La salida de una neurona es la entrada de la otra. La salida de la otra neurona también es la entrada de la otra. Y esa tiene una salida. Se recuerdan que habíamos hablado de que son grafos dirigidos, ¿verdad? Las redes neuronales. Entonces, la de la izquierda, que es el perceptor de capa simple, es el que hemos estado haciendo. Una sola neurona. Que adentro de ella, era lo que les dice antes en la explicación. Aquí hay una función sumatoria y aquí hay una función de activación, ¿verdad? Que son dos subpartes de la misma neurona, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de varias neuronas, resulta que la salida de una neurona tiene que ser la entrada de la otra. Pero la otra está esperando que también sea binaria la entrada. Entonces, por aquí tuvo que haber pasado esa función de activación, ¿verdad? O sea, que cada neurona va a tener su propia función sumadora y su propia función de activación. ¿Ok? Entonces, estas entradas son X1 y X2, tal como está en la tabla, ¿verdad? Entonces, ese perceptrón de Heiden-Layer, que sería la de multicapa, y además que es escondida, porque la capa escondida es esta. Por decirlo así, es una capa que no se ve a nivel de salida, porque la salida es la que me determina a mí la neurona. Es como que esta neurona sola que está a la derecha es la misma que está aquí, ¿verdad? La del perceptrón simple. Solo que necesito una capa escondida para poder manejar internamente esa parte. Entonces, ¿por qué necesito un perceptrón multicapa para este problema? Y básicamente la respuesta a eso es por esto. Que hay dos unos que funcionan de una manera diferente para que dé el resultado. Entonces, por ende o en conclusión, Para cada uno necesito una neurona. Por lo tanto, necesito dos neuronas. Una neurona que me calcule uno de los unos, otra neurona que me calcule el otro de los unos. ¿Sí? Entonces, si ya tengo cada uno en cada una de las neuronas, La tercera neurona que está acá, solo va a servir para sumar, para correr los valores. ¿Sí? Entonces, normalmente la última neurona funciona como un or. Siempre funciona como un or, la última. Porque lo único que hace es la unión, o el or, de las neuronas intermedias, o de la capa escondida. Que es la que va a sacar cada uno de estos unos. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Hágamolo para que ustedes vean. La posible solución multicapa es esta. Les estaba hablando que eran tres neuronas, ¿verdad? Entonces, si quieren, borremos esta parte. Borremos esto. Y de esto dejemos... Eso ya vimos, ¿verdad? Que no funcionó. Y de todo momento se borró el otro. No importa. Mejor lo quiero volver a servir porque va a ser un poco más largo. Lo pongo acá. X1, X2. Viene el XOR. A 0, 0, 0. 0, 0, 1, 1. A 1, 0, 1. Y 1, 1, 0. Bueno, eso era el XOR. Ahora voy a poner aquí neurona 1, neurona 2, neurona 3. Incluso... Lo vamos a hacer incluso más largo. Porque voy a poner los dos valores. Un valor y el activado. Entonces, vean. Dice que la neurona 1 debería tener un peso menos .5, la neurona 2 también y la neurona 3 también. Los tres tienen .5. Bueno. El peso 1, el W1. La neurona 1 tiene un 1. La neurona 2 tiene menos 1. Y la neurona 3 tiene un 1. Pero si el peso 2 de la neurona 3 es un 1, la última neurona, que es la neurona 3, funciona como un OR. ¿Sí? Ahora, las dos anteriores, si se dan cuenta, están complementarias. Si tiene un 1, el lado izquierdo, tiene un menos 1 del lado derecho. Y si tiene un menos 1 del lado izquierdo, tiene un 1 del lado derecho. Que es muy parecido a lo que uno de sus compañeros me dijo, ¿verdad? El 1 y menos 1. Y eso estaba correcto. Pero solo para uno de los valores. Necesitamos ponerlo al revés para el otro valor. ¿Sí? Ahora veamos aquí el resultado. Neurona 1. Corremos más esto para acá. Neurona 1. La neurona 1 resulta que si tiene los dos ceros, significa que el 1 y el menos 1 se eliminan. Entonces es menos 0.5. ¿Sí? Y vamos a correr más esto. ¿Y eso activado en qué se convierte? En 0. Si el 1 de la derecha, la redundancia es 1, en la neurona 1 eso se convierte en un menos 1. ¿Sí? Entonces menos 1, más 0 de la parte del X1, menos 0.5. O sea que sería menos 1.5. Que a la hora de activarlo, sigue siendo un 0. ¿Sí? Luego, si el 1 de la izquierda es 1, 1, por menos 1, queda negativo. ¿Sí? Eso significa que es menos 1, menos 1.5. Perdón. Es este 1, perdón. Me estoy pasando a la neurona 2. Es 1 con el W1 de la neurona 1. 1 por 1 es 1, 1 por 1 es 1 positivo. ¿Sí? 1 positivo, el 0 sería 0 con el menos 1. Y 1 positivo menos 0.5 es 0.5. Y eso se convierte en un 1. O sea que la neurona 1 se está enfocando en el segundo 1. En el del 1, 0. ¿Sí? Y el tercero dice 1, 1. Cuando 1, 1 en la neurona 1 entran, resulta que el W1 y el W2 son contrarios, 1 y menos 1. Eso hace que se eliminen entre sí. Entonces se vuelve 0. Entonces el resultado es menos 0.5, lo que da un valor de 0. ¿Sí? Eso es la neurona 1. Ahora, la neurona 2. La neurona 2 hace lo mismo que la neurona 1, solo que inverso. Tiene el menos 1 del lado izquierdo y el 1 del lado derecho. O sea que aquí también da menos 0.5, que a la hora de activarlo da 0. Aquí, si se dan cuenta, está el del lado derecho. Entonces es 1.5. Porque es 1, ah, perdón, menos 0.5, es 0.5. 1 menos 0.5 da 0.5, que eso pasado por la función de activación se vuelve un 1. Luego, si el 1 está del lado izquierdo, es un menos 1. Eso es menos 1.5, que a la hora de activarlo se convierte en un 0. Y el último, cuando los dos son unos, se eliminan entre sí y solo queda menos 0. 0.5. Eso a la hora de activarlo se convierte en un 0. ¿Sí? Y la neurona 3, que es la tercera que está al lado derecho, resulta que los dos pesos, W1 y W2, tienen un 1. Eso significa que esta neurona lo único que sirve es para copiar los valores, o para sumarlos, en el sentido de, o está uno o está el otro, de todo modo le pongo el 1 que está. ¿Sí? Entonces, la neurona 3, si yo quisiera, sería, las entradas serían un 0 y otro 0. ¿Sí? Entonces se vuelve 0, 0. Y el resultado es, menos 0.5, a la hora de activarlo, se vuelve un 0. ¿Sí? La neurona 3. ¿Cuáles son las entradas de la neurona 3? Las salidas de neurona 1 y neurona 2, que sería un 0, 1. Si es un 0, 1, resulta que queda un 1, menos 0.5, da 0.5. A la hora de activarlo, se convierte en un 1. ¿Sí? Sí, la entrada sería en las salidas de neurona 1 y neurona 2, es 1, 0. 1, 0, para cuando solo tengo un 1, solo es un 1, sería 0.5. La activación sería un 1. Y cuando tengo entradas, ahí es donde cambia, ¿verdad? Si hubiera sido original, era 1, 1. Pero ahora la salida de neurona 1 es 0. Y la salida de neurona 2 es 0. Y esas van a ser la entrada de neurona 3. Por lo tanto, ahora tengo 0 acá y 0 acá. Significa que ahora solo tengo menos 0.5. A la hora de activarlo, eso se convierte en un 0. Entonces, puesto de otra forma, esta sería mi neurona 1. Esta sería mi neurona 2. Y esta sería mi neurona 3. ¿Verdad? Y ahora resulta que esta es mi salida. Y mi neurona 3 tiene la misma salida que la forma predicha, ¿verdad? Entonces, ahora sí ya acabo de entrenar a mi red neuronal con esos valores para que el resultado sea el mismo. ¿Ok? Está claro lo de las varias neuronas y la multicapa. Si no, cuando les suba el video pueden ver, repetir precisamente los pasos que yo acabo de hacer. Y ahí no hay pierde, ¿verdad? Ahí siempre va a ser exactamente lo mismo. Entonces, lo que sí quiero que les quede claro es la neurona 3. La neurona 3 tiene de entrada las salidas de la neurona 1 y neurona 2. Ya él nunca va a ver los valores de entrada X1 y X2, ¿verdad? Que esos eran solo para la neurona 1 y 2. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces... Y así podríamos empezar a crear redes neuronales mucho más complejas, ¿verdad? Ahorita ya estoy usando 3 neuronas. Le damos un ejemplo todavía mucho más complejo. Dice considerar la expresión A o B y al resultado de eso aplicarle un exor C. ¿Sí? La tabla de verdad sería de esta forma. Tenemos 3 valores ABC, que sería como quien dice X1, X2, X3. Ahora son 3 valores de entrada. Y tengo precisamente mi A o B, exor C, que sería el resultado. Significa que voy a hacer un A o B, 0, 0, da 0. Exor C, exor 0, da 0. A, 0 y 0 o 0, da 0. 0 exor 1, da 1. 0 o 1, da 1. 1 exor 0, da 1. 0, 1 exor 1, da 0, porque es el último valor. 1 o 0, da 1. 1 exor 0, da 1. 1 o 0, da 1. Y 1 exor 1, da 0. 1 or 1, da 1. 1 exor 0, da 1. 1 or 1, da 1. 1 exor 1, da 0. Y por eso este es el resultado. Ahora la pregunta es, ¿cómo sería mi red neuronal? Alguien me preguntó algo acerca de lo anterior. La neurona 3, el doble E, 0, podría ser 0. Regresemos. Él dice que si este valor podría ser 0. Cuando tengo los dos valores, son 1. 1 más 1 es 2. 0 no aplica. Cuando sea 0, yo necesito que los dos sean 0. Es un 0, da 0. No, no se puede. Por lo mismo que les expliqué de la función sigmoide. Si vos le dejas 0 al W, 0, resulta que estás aquí otra vez. Era lo que les había explicado. El resultado te va a dar 0. Y por lo tanto te da 0.5. El problema de 0.5, que estás en medio del 1 y en medio del 0. Entonces necesitas que tu X se vaya un poco a la derecha. No tanto, porque si no se puede perder el negativo, también se puede volver positivo. Entonces es un poco lo que lo tengo que mover. En realidad, tomamos en cuenta el 0.5, porque el 0.5 ya es como la entrada a este crecimiento de la curva para llegar al punto máximo, que sería un 1. Entonces 0.5 debería de ser un punto ideal para reconocer eso. O menos 0.5, cualquiera de los dos, dependiendo cómo va a ser. Entonces yo aquí puse como valores menos 0.5. Porque resulta que ya estando de esa manera, esto se vuelve 0. Y si yo tengo un 1 de cualquiera de los dos, 1 menos 0.5 se vuelve 0.5 positivo. Y 0.5 positivo se convierte en un 1 a la hora de pasarlo por la función de activación. Entonces sí, no podría ser 0. La respuesta sería, no, no puede ser 0. Porque si es 0, podría tener errores. ¿Verdad? Podría. Y el error sería en el sentido de no hacer un 0 cuando debería de aparecer un 1, ¿verdad? Puede ser que en algunos casos sí se pueda ajustar. Pero, como es la neurona 3, es el resultado de estos. Yo sé que siempre voy a tener solo 0, 0. Déjenme ver, 0, 0. 0. Se vuelve 0. Si es 1, se vuelve 1. Si los dos son unos... Ah, ya te entendí. Sí, es que eso es limitado porque son salidas de neurona 1, neurona 2. Para este caso, sí podrías dejarle un 0. Porque a vos lo que te interesa es copiar los unos que salieron de la neurona 1 y neurona 2. Entonces, básicamente, solo va a haber un 1 del lado izquierdo y un 1 del lado derecho. Y nada más. Solo 0, 0 y 0, 0 abajo también. Entonces, con cualquier 1 que aparezca y esto es 0, se convierte en un 1. Si fuera 0, esto es 0 y 0, se vuelve 0 en la función de activación. Entonces, la respuesta técnica, sí, en la neurona 3 W es 0, podría ser 0. Pero, tengan cuidado con esos ajustes. Es mejor asegurarse con el valor y que quede menos 0.5. Es como por convención. En la neurona 3, no les va a dar problema. Su compañero tiene razón. Sí podría ser 0, pero solo para la neurona 3. Entonces, no sabemos si para un comportamiento general podría darme problemas ese 0. Pero sí, acuérdense que es una posible solución. Habría que estudiar bien las demás soluciones para ver si puede hacerlo. Pero yo no le pondría 0, porque más adelante podrían haber problemas, ¿verdad? Exactamente. Más vale que soy y que no que falte. Solo por esa razón, el valor más cercano a la respuesta correcta sería menos 0.5. Pero sí, tener razón, podría ser un 0 y podría funcionar. Pero es mejor ajustarlo de una mejor manera, ¿verdad? No tan apretado. Para eso existe ese 0, el vías, para dejarlo más abierto y que siempre te dé resultado. El problema sería que cuando ya esté entrenada la red neuronal, en algunos casos de error, ¿verdad? Porque acuérdense que la red neuronal no significa que siempre va a ser exacto, ¿verdad? Si ustedes, sus valores están mal configurados y su entrenamiento fue mal parametrizado, la red neuronal no va a funcionar. Y podría en algunos casos dar errores. Y es normal, no es que sea siempre así, ¿verdad? Si lo queremos comparar con los algoritmos de búsqueda que ya vimos, podríamos decir que una red neuronal no es óptimo. No sería un algoritmo óptimo, sino que es a prueba y error, ¿verdad? Entonces es probable que en algunos casos no dé respuestas como nosotros queramos. Pero sí, está bien. Ahora, ¿con esto qué hago? Definitivamente con una neurona no me funciona. Porque ya quedamos que con un OR y un ANT, sí, una neurona es suficiente. Con un EXOR ya no, necesito tres neuronas. Entonces, normalmente, ¿cuál debería de ser la razón? Por ejemplo, cuando tienen una tabla como estas, ¿cuántas capas debería de haber o cuántas neuronas deberían de haber en una capa intermedia? La respuesta sería, la respuesta sí, llamémosle exacta. Porque podrían haber variantes. Pero la respuesta exacta es, por cada uno que ustedes quieren manejar, debería haber una neurona que lo pueda administrar. O sea, que en una capa escondida de mi red neuronal multicapa, yo debería tener cuatro neuronas, mínimo, para que eso funcione bien. ¿Sí? Más una neurona más, que sería el OR de esas cuatro. ¿Verdad? Ahí estamos bien. Ahora les voy a enseñar una técnica que se utiliza para este tipo de problemas. Resulta que hay unos que cuando yo los maneje, sus resultados son muy parecidos. ¿Sí? Y miremos estos dos unos, los voy a marcar acá. Por ejemplo, este uno. Y este uno. ¿Sí? Vean este comportamiento. Los dos. Tienen un uno acá. Y los dos. Tienen un cero acá. ¿Sí? Resulta que no hay ninguna tupla más que tenga un uno en A y que tenga un cero en C. No hay ninguna. Entonces, por decirlo así, este valor de en medio no me sirve para nada. Cuando hay un uno en A y un cero en C, el valor de resultado es un uno. Entonces, por decirlo de esa forma, estos dos unos que irían contrario a lo que les acabo de decir, no deberían necesitar dos neuronas. Solo una es suficiente. ¿Por qué? Porque ese valor de en medio no lo necesito contemplar. Solo necesito contemplar el primero y el último. Entonces, solo necesito una neurona. No necesito dos. Pero si ustedes lo quieren dejar con dos, también se puede. O sea, no es problema. ¿Sí? Y esos dos, resulta que el primero sí es el mismo. Dos ceros. Pero los otros dos están al contrario. Cuando B es cero, el otro es un uno. Y cuando C es uno, el otro es cero para que den unos. Entonces, sus comportamientos sí son totalmente distintos. Entonces, yo aquí sí necesito una neurona para este y otra neurona para este. ¿Sí? Entonces, ahora en total necesito, haciendo este análisis, ¿verdad? Una neurona para este, uno para este y uno para estas dos. Y con eso ya tengo contemplado los unos. Entonces, mi red neuronal debería tener en la capa intermedia o en la capa escondida, tres neuronas, que son las que acabo de marcar. Y una cuarta neurona, que sería la que suma esas tres. ¿Verdad? Tal como hicimos el ejercicio del EPSOR. La última neurona solo sirve para copiar el resultado de estas. ¿Ok? Ahora, otro truco o tip, como lo quieran llamar. Aparte de esto, de resumir neuronas. ¿Cuáles son los pesos que le van a asociar ustedes a cada neurona? Si en los anteriores lo hicimos así como a prueba y error, ¿verdad? O sea, uno menos uno. ¿Se acuerdan que probaron? Otro de sus compañeros probó punto cinco en cada uno. Entonces, esa prueba y error, ¿sí? Pero cuando yo tengo esto, yo le podría dar pesos de forma directa, ¿sí? ¿Cuáles son esos? Es como una tabla correspondiente. Cuando yo tenga un cero, resulta que mi peso debería ser menos uno. Cuando yo tengo un uno, mi peso debería de ser un uno. Si quieren, este es el valor de entrada, X. Y este sería mi peso, W. Y cuando no importa qué valor tenga, como en el caso de B, ¿verdad? B, para la neurona hasta abajo, no importa el valor de en medio. Entonces, mi W debería de ser un cero. Y esto les va a ayudar mucho a descubrir de forma rápida cuáles son los pesos. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, analicemos la primera, la primer neurona, que es esta. La que da el primer uno. ¿Cuáles deberían de ser los pesos para cada uno de los acompañantes a la parte? Por ejemplo, este es W1, este es W2, este es W3. Porque acuérdense que ahora hay tres, hay tres valores de entrada. Y aparte siempre va a estar W0. W0 es como un ajuste y siempre va a ser menos 0.5. A menos que ustedes lo quieran cambiar, pero en teoría siempre déjenlo igual. Menos 0.5. Lo que va a cambiar son estos, los pesos que acompañan a las entradas. Si somos concurrentes con los ejercicios anteriores, debería ser X1, X2 y X3, ¿verdad? Entonces, X1 por W1, X2 por W2 y X3 por W3. Pero como aquí ya son muchas variables, por eso lo estoy cambiando ahora a A, B y C. Pero en realidad es por el peso 1, peso 2 y peso 3. ¿Sí? Y el peso 1, entonces, ¿quién sería? Si es un 0, según mi tabla tiene que ser menos 1. Si es un 0, también menos 1. Y si es un 1, lo dejo con un 1. Es para mi primera neurona. Para la segunda neurona, menos 1, 1, menos 1. Para la tercera neurona, que mira estos dos juntos, debería de ser, cuando es 1, 1. Cuando no importa el valor, que es esta X, ¿verdad? Debería de ser 0 el peso. Entonces le pongo un 0. Y cuando es un 0, le pongo como peso menos 1. Entonces, estos serían los pesos. ¿Cuál sería la respuesta? Esta. Acuérdense. Ah, bueno, aquí sí les puse la forma gráfica. Ahora tengo tres entradas, A, B, C. Que serían estos. Y de hecho, las tres variables de entrada entran a todas las neuronas. O sea, A entra N1, N2 y N3. B entra N1, N2 y N3. C entra N1, N2, N3. A esta capa intermedia, ¿verdad? Las salidas de cada una de estas neuronas, N1, N2 y N3, serían las entradas de la cuarta neurona. Que de hecho, para que todas queden igual. Si las primeras tienen tres entradas, la cuarta también tendría que tener tres entradas. Todo es igual. Y una salida. Que la salida es la que yo quiero hacer, ¿verdad? Entonces, ¿cuál debería ser la tabla? Esta. Aquí ya les puse el comportamiento de la red. Miremos la tabla de arriba. La tabla de arriba son los pesos, ¿sí? Los pesos para la neurona 1, W0, neurona 2, neurona 3 y neurona 4 son los mismos. Menos 0.5. Que como les repito, lo podríamos ir ajustando y podrían haber varias soluciones. Pero normalmente usamos menos 0.5, ¿sí? Normalmente. Ahora, W1, W2 y W3 son los que acompañan los valores de entrada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿se recuerdan de la primera? El primer 1 que yo quiero que dé es 001. Significa que sus pesos son menos 1, menos 1 y 1. Esa es la neurona 1. Para que la neurona 1, aquí está de forma horizontal, pero de forma vertical, se trabaje o se encargue del 1 de esa línea. Neurona 2. Ahora vámonos con la otra. La neurona 2 es esta. ¿Sí? Entonces, ahora la neurona 2 debería de tener ¿qué valores? Para W1, tiene un 0. Por lo tanto, tiene un menos 1. Para B1, se convierte en un 1. Y para C, tiene un 0. Es un menos 1. Entonces, la neurona 2 se encarga precisamente del segundo 1. De ahí todos los demás se vuelven ceros. Porque, por ejemplo, pongámosle a todos unos y hagamos la neurona 2. Todos unos. Resulta que si todos son unos, este se elimina con este otro menos 1. Por lo tanto, de esos se quitan. Solo quedaría este. Menos 1, menos 1, menos .5 es menos 1.5. Ese se convierte en un 0. Y por eso de ahí todos los demás valores son ceros. Los únicos que se van a convertir en 1 es cuando se cumpla esto. Que haya un menos 1, 0. Que haya un 1, un 1. O que haya un menos 1, un 0. Y ahí se cumple el 1. Y la tercera neurona, que es la que les estaba diciendo que vamos a ahorrarnos una. Pero si ustedes quieren tener 2, pueden hacer 2. Por ejemplo, si la quisieran hacer separado, los pesos de la neurona 3 serían 1, menos 1, menos 1. Y los pesos de la neurona 4 deberían de ser 1, 1, menos 1. ¿Verdad? Pero no voy a usar 2 neuronas para esto. Está de por gusto. Mejor solo uso una. Si se dan cuenta, la neurona 3 saca los 2 1 al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque hace esto. Analizo los 2 juntos. Resulta que el primero es un 1. Y el último es un 0. Por eso tiene valores, los pesos 1 y menos 1. Y el valor intermedio, que es un valor que no me interesa. Porque ya sea un 0, ya sea un 1, de todos modos, da el 1 que yo quiero. Media vez tenga el 1 y el 0 al final. Entonces, ese valor es un X. Por lo tanto, el peso de W2 es un 0. ¿Sí? No importa el valor. No necesito calcularlo. Solo necesito calcular que sea un 1 al principio y un 0 al final. Con eso me da un 1 y como resultado la neurona 3. Y efectivamente, eso da de esa forma. Y la neurona 4, si se dan cuenta, solo es un OR. Entonces, todos son valores 1. Aquí todos los valores son 1 en la neurona 4. Eso significa que lo que va a hacer es copiar los valores. Este 1 lo copia. Este 1 lo copia. Este 1 lo copia. Y este 1 lo copia. Y todo lo demás que son ceros, los deja ceros como están. ¿Sí? Entonces, la neurona 4 solo sirve para copiar los valores. Para nada más sirve. ¿Sí? Y ya teniendo las 4 neuronas, entonces, yo ya tengo mi resultado. Que de hecho es el mismo resultado que me estaban pidiendo. Bueno, entonces, mi predicción es la correcta. Cada vez que yo meta cualquier valor, de todo modo va a dar esos valores. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda hasta acá? Y estas son las redes neuronales. Por el momento, como ya les había mencionado, las redes neuronales las vamos a ver desde esta vista conceptual. O sea, de una forma muy fácil, si lo quieren ver así, en el sentido de que no vamos a complicar más problemas mucho más grandes. Para el siguiente semestre, si hacemos algo con IA2, pues ya podríamos verlo. Incluso si ustedes quieren hacerlo en su tesis, también podrían trabajar con eso. Yo les podría asesorar. Pero sí, para el alcance de IA1, esto sería. Nos quedamos hasta acá con las redes neuronales. Que sería algo bastante básico, pero al menos ya tendríamos conocimiento del comportamiento de una red neuronal. Al menos de una multicapa, ¿verdad? Que sería lo que, por ahí podríamos empezar con cualquier otro problema mucho más grande de la vida real. Lo que nos faltaría es ya trasladar esto a nuestra biblioteca de Python, Scikit. Es bastante sencilla la forma de implementar una red neuronal. Lo que sí tenemos que tener claro son los parámetros. Porque si los parámetros no los tenemos bien, no va a funcionar. ¿Sí? Entonces, hacemos el import del clasificador, ¿verdad? Si se dan cuenta, se llama MLP, por Multilayer Perceptron. Entonces, es lo que estamos viendo. Una red neuronal del tipo Perceptron, que es multicapa. ¿Sí? Es decir, varias capas, porque podríamos utilizar, por ejemplo, incluso diferentes capas. Pero, si se dan cuenta, no es una capa recurrente. Como las redes que no vimos, ¿verdad? Las recurrentes, las redes de Hopfield, son un poco más complejas. TensorFlow y otras bibliotecas, pues sí, ya empiezan a manejar ese tipo de redes. Y para poder hacer más complejo todo. Pero para iniciar, me parece muy bien la biblioteca de Scikit. Entonces, lo que tenemos que desarrollar es las X y las Y. Las X, en realidad, son todas las entradas. X1, X2. Yo ahorita lo que quiero hacer es hacer el mismo EXOR que hicimos. ¿Sí? Entonces, si miro la tabla del EXOR, la primera línea era 0, 0, la segunda era 0, 1, la tercera línea era 1, 0, y la última era 1, 1. ¿Sí? Entonces, es como X1 y X2. A eso, lo meto dentro de un arreglo de dos dimensiones, que es una matriz, y le llamo X. Y sería la salida, lo que estoy esperando. ¿Sí? Entonces, cuando sea un 0, 0, la respuesta es un 0. Cuando sea un 0, 1, la respuesta es un 1. Cuando es un 1, 0, la respuesta es un 1. Y cuando sea un 1, 1, la respuesta es un 0. ¿Sí? Ese es el conjunto de entrenamiento. Ya luego tengo que crear el modelo, entrenar el modelo con esos valores X y Y. Y él empieza a hacer ese entrenamiento. Ahí es donde viene el aprendizaje. Alguien podría decir, bueno, pero resulta que ustedes ya le están dando los valores que ustedes quieren, ¿verdad? Sí, se lo estamos dando. Por eso se llama aprendizaje supervisado. Porque yo le doy los valores. Pero eso no significa que adentro el clasificador va a hacer un tipo de programación mediante IF, por ejemplo. O sea, IF 0, si X1 es 0 y X2 es 0, la respuesta es 0. O sea, no lo va a hacer así. No hay una programación explícita. Lo que va a hacer es las multicapas y a cada neurona le va a asociar un peso. El W0, el W1, el W2. Pero esos pesos los va a hacer mediante el aprendizaje. Es decir, primero le va a meter un valor aleatorio. Y de ahí empieza como a ajustarse con varias iteraciones. De hecho, ese es uno de los parámetros que nosotros metemos al modelo. ¿Cuántas iteraciones queremos? ¿Sí? Entonces, pueden ser 10,000 iteraciones. Puede ser una iteración. Pueden ser 200 iteraciones. Lo normal es que hagamos unas 200 iteraciones para este tipo de problema. Cuando sea más grande, el número de iteraciones tiene que ser más grande, ¿verdad? Para que eso vaya ajustándose. ¿Cuántas capas escondidas voy a utilizar? Ese es el número de neuronas. Pero resulta que en la documentación de Psykit, dice que esta cantidad de neuronas es N-2. Entonces, este N-2 es lo que va a dar como resultante. Entonces, yo le tendría que dar como un 4 para un exor. ¿Por qué 4? Porque 4-2 me da 2 neuronas en la capa intermedia o en la capa escondida. Y de hecho, así fue como lo hicimos en el ejemplo. A mano, ¿verdad? Hicimos una capa de dos neuronas. Una neurona para el uno en medio y otra neurona para el otro uno. Entonces, son dos. Por eso le estoy poniendo aquí cuatro. De ahí otros ajustes que poco a poco, mientras vayan viéndolo, va a aparecer. También, ¿qué solucionador van a utilizar? La función de activación. Si es la lógica, es la parte de la sigmoide, ¿verdad? Que estamos utilizando un 0-1. Luego, entrenamos el modelo, ¿verdad? Con los valores. ¿Qué valores? Estos. X y los valores Y, que sería el resultado. Y de ahí hacemos la predicción del modelo. Le voy a mandar X completo para que me dé el resultado de los cuatro, ¿verdad? Entonces, cuando yo ejecuto mi código, me da esto. Y la predicción, ¿cuál es? 0-1-1-0. Que es la correcta, ¿verdad? Y ahí es, eso sería todo. Si quieren, ejecutemos el código para que lo puedan ver. Y tal vez hacer algún tipo de ajuste. Para que vean que sí, a veces puede dar problemas algo, ¿verdad? Solo déjenme ver. No, este era el otro. Y aquí está. La red neuronal. Como se recuerdan que les dije, es una red neuronal bastante sencilla. Es solo la parte del exor. Entonces, aquí lo estoy corriendo. Quiero predecir todos los valores. Ahí estoy haciendo la predicción de todos los valores. Entonces, a la hora de correrlo. Se pueden dar cuenta que el resultado es 0-1-1-0, tal como el exor debe funcionar. Ahora, ¿cómo sabemos que sí está haciendo ese entrenamiento en sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le pongo incluso menos iteraciones? Unas 80. Y le bajo la cantidad de neuronas a funcionar, por ejemplo, en esa capa escondida o intermedia. Entonces, podríamos encontrar variantes entre el resultado. Si quieren, les voy a mostrar. Y el resultado sería este. 0-0-1-1. Que no es un exor. Y yo ya le di precisamente el conjunto de entrenamiento. O sea, debería de funcionar. Pero no va a funcionar porque yo estoy reduciendo los parámetros. Primero, el número de iteraciones. Y segundo, el número de neuronas que va a utilizar. Entonces, no tiene las neuronas suficientes como para dar el resultado que yo estoy esperando. Igual el número de iteraciones. Entonces, no llegó a ajustar el X1, perdón, el W1, el W2. No lo logró ajustar al valor exacto que debería tener. Solo que nosotros lo hacíamos así, conceptual, ¿verdad? Si tiene un valor 1, le pongo un 1. Si tiene un valor 0, le pongo menos 1. Porque yo lo estoy haciendo de una forma manual, conceptual. Pero ya, el algoritmo necesita tener un valor exacto. Entonces, necesita hacer muchas iteraciones para hacer ese aprendizaje. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde nosotros miramos si está funcionando mi red neuronal. Porque según los parámetros, eso podría variar. Entonces, algo adecuado. 200 iteraciones me parece bien para este tipo de problema. Y sí necesito mínimo una capa intermedia de 4. Que si según la documentación es N-2, pues serían dos neuronas las que estoy utilizando para el XOR. Entonces, ese sí está bien. Si vuelvo a correr el algoritmo, pues me debería de dar la respuesta correcta, ¿verdad? Y sí, se está entrenando bien. Se está dejando 0, 1, 1, 0, que es el XOR. Entonces, pues mis datos están bien. Entonces, ya solo sería ir cambiando más entradas. Si no es un XOR, si no sería tal vez el otro ejercicio, pues entonces ya podría variar. ¿Verdad? Bueno, seguimos con la parte de la clase. Para finalizar, entonces, tenemos otra hoja de trabajo. Que básicamente, para esta semana serían cuatro ejercicios, ¿verdad? La hoja de trabajo de la primera sesión y esta hoja de trabajo. Que si quieren, dejémoslo en una sola para entregar el próximo lunes. Serían entonces cuatro ejercicios. Uno, de la regresión lineal de los contagiados de COVID-19 para Guatemala. Número dos, que sería el árbol de decisión de la entrada de la tabla de Quinlan. Que ahorita, en esta segunda sesión, ya les mostré cómo hacerlo, ya en Python. Y esta hoja de trabajo que tiene, utilizando este ejemplo cuatro de redes neuronales, es decir, la de la tablita esta. Esta, que está aquí. Este es el ejemplo cuatro. Estos serían los datos de entrada, ¿verdad? Entonces, esos serían los datos de entrada. Lo que necesito es, primero, que hagan la predicción de todos los valores con bayes. ¿Sí? Y segundo, hacer la predicción de todos los valores, pero con redes neuronales. Similar al que acabo de hacer con el Exor. Entonces, ¿qué tienen que cambiar, por ejemplo, para esto? Aquí sería mucho más grande, porque serían tres entradas. 0, 0, 0. Le tienen que agregar un 0. 0, 0, 1. 0, 1, 0. 0, 1, 1. De ahí otras más, que sería 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Y ahí se acaba. Y las salidas, ahora no van a ser cuatro, van a ser ocho. Que son las que tiene la tabla. De ahí entrenan, tienen que ver cuántas neuronas le van a poner. Y cuando saquen la impresión de esto, del model.predictX, debería dar el mismo resultado de aquí, ¿verdad? El que está en gris. De la neurona 4. Ese es el resultado que tiene que salir. Si no les sale, vayan ajustando. Pongan más neuronas, o más iteraciones. O pueden ver en la documentación, cuál es este solucionador, cuál es la función de activación. Pueden ir variando esas cosas para ir ajustando, ¿verdad? Entonces, eso es lo que necesito, que se metan a hacer eso. Y el de Bayes, pues, es solo meter, tal como lo hice yo acá, ¿verdad? Vamos a regresar un poco. Este mismo. Solo que este yo hice, el de Queenland. Puse el Outlook, Temp, la parte de humedad, viento y la clase. Que en realidad es agarrar esta tabla, solo que en vez de esta tabla, ahora va a ser la tabla del ejemplo 4 de la red neuronal, que es mucho más pequeña que esta, ¿verdad? Solo tiene 8 líneas, tiene 3 atributos de entrada, y la clase, que sería la salida, ¿verdad? De hecho, es hasta más pequeña que este, el que yo acabo de hacer. Quiere decir que el ejemplo, el ejercicio 3, este es el código que tienen que hacer, solo que con los datos de la última tabla. Esto, esto y esto. Entonces, ya aquí de último, lo único que tenían que hacer es, o hacen de forma estática, predecir todos los valores que tengan, o lo hacen con un for ahí que recorra los valores, ¿verdad? No importa. Pero lo que yo quiero es que a la hora que ustedes impriman el valor, impriman la última línea de esta tabla, ¿verdad? De la red neuronal. El ejemplo 4 de este, ¿verdad? Esto es lo que necesito que salga de salida, en los dos últimos ejercicios, en el 3 y en el 4. Entonces, ¿me de vez salga eso? Pues ya lo tienen correcto, y eso es lo que necesito que hagan para el próximo lunes, ¿sí? Unifiquémoslo, porque como está en una misma semana, entonces sería una sola hoja de trabajo. Igual, vamos a trabajar, que me mandan por correo el código, el código de los cuatro ejercicios, y en la carpeta compartida lo que tienen que subir es un PDF con los resultados de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ponen ahí su tabla de los contagiados, y cuál sería la ejecución de su algoritmo, ¿sí? Con respecto a la tabla de contagiados, el día que ustedes hagan el ejercicio, toman el del día anterior, ¿verdad? Por ejemplo, si lo hacen hoy, sería el del día de ayer, 500 contagiados, pero lo que necesito es esa como curva que está haciéndose con los contagios acumulados diarios, ¿verdad? Que hasta el día de ayer iban 500, que es como el día 45, 47, creo yo. Entonces, esos son los datos que necesito que hagan la regresión lineal, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna duda. Esa sería, entonces, la terminación del auge trabajo y nos quedaríamos ahí el día de hoy. Gracias. Gracias. Gracias.